A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que sólo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Después de haber andado tanto tiempo, quise encontrarme un lugar. Después de haberme ido yo tan lejos, sólo quise regresar. Y aunque hoy el sol ya se ocultó y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó y se ha llevado todo. Yo sé que nada va a cambiar, que siempre será igual. Difícil que algo cambie si no hay ganas de cambiar. El mundo sigue igual, por ti no parará. La vida gira y gira sin mirar a dónde va. Después de haber sufrido tanto tiempo, sólo quise respirar. Después de haberlo todo tan intenso, es hora de empezar a aceptar. Y aunque hoy el sol ya se ocultó y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó y se ha llevado todo. Sé que nada va a cambiar, que siempre será igual. Difícil que algo cambie si no hay ganas de cambiar. Bueno, esperemos que la conexión funcione hoy. Aunque tengo muchísimo retorno, Gerardo. A ver, ¿ya está? ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno, a ver, que estoy ubicándome porque ahora sí. Ahora estoy. Bueno, sí, espero que se acomode. Bueno, nada, buenas noches a todos. Voy a ver en la otra computadora. Perdónenme un segundito, pero estoy ajustando cosas acá porque me falta algo aquí. La página del Facebook del chat. Calor. ¿Qué te cuento? Hace un día de calor, no sé. ¿Viste? Fui a caminar, hacía una caminata de 30 minutos, que suelo hacer. Cuando volví, que me fui al consultorio directamente, estaba literalmente transpirando. Y yo que anduve por el parque, por acá, y nada, me saqué hasta la remera que tenía para caminar. Pero bueno, igual fue. Tengo que pedirles mil disculpas porque, por un error mío de interpretación, yo tenía un invitado hoy, que las cosas son cuando tienen que ser, pero de todas maneras tengo que aclararlo. Entre medio de los mensajes que yo le mandé, este médico me mandó uno diciéndome, a las 18 estoy de vuelta, avísame, no confirmame, avísame a las 18 estoy de vuelta. La verdad que yo entendí que él, no sé, me decía a esa hora como si yo necesitara hablar de algo, pero parece que él entendió que yo tenía que reconfirmarle que íbamos a hacer radio hoy. Bueno, el asunto que no ha llamado, y entiendo que se acostó a dormir, mañana tiene consultorio, y en realidad yo nunca le di ninguna reconfirmación. Pero entre medio de tantos mensajes que nos mandamos, estaba ese que decía, a las 18 estoy de vuelta, avísame. Y yo no lo tomé como una reconfirmación. Así que había invitado un médico que conozco, que me conoce, y con quien yo me atiendo, porque es un médico, que lo voy a traer igual, va a estar al aire por ahí el lunes que viene, les pido mil disculpas, pero que definitivamente es ese tipo de médicos, que hay pocos que atienden a la persona para atender el síntoma que la persona tiene, no al síntoma, es decir, no atienden el dolor de la rodilla, sino a la persona que le duele la rodilla. Ese tipo de médico que sabe que las diferentes áreas del cuerpo y las diferentes vértebras están relacionadas con las afectaciones. Ese tipo de médico que tiene instrumentos, que no tiene el 90% de los médicos de los consultorios que he conocido en mi vida, incluso yo trabajé en un hospital. Entonces quería hablar del médico que pone en el centro al paciente que, como él dice, tiene un dolor que es una búsqueda de salud. Es decir, el cuerpo está buscando salud a partir de mostrarte un dolor o una enfermedad. Y esta enfermedad está simbolizando una actitud emocional que produce eso en el cuerpo. Y justamente hoy yo atendí personas con severas cuestiones, una mujer ya de avanzada edad, con severas cuestiones en los cuerpos, en el físico, desde la infancia. Personas con abusos sexuales, pero con conductas que no han sido reparadoras, y con terapias de añares, añares digo 10 años, y ella me decía, esta mujer me decía, yo siento que no, a ver, porque cada uno, viste, carga con la cruz de Cristo y los estigmas y todas las plagas, las siete plagas de Egipto, viste, cuando esta cosa de la culposidad, siento que no hice bien mi terapia, me dice, como que, como que, como, no estuve a la altura de las circunstancias, pobre, se adjudica la falla a ella. Por supuesto que, les juro esto, o sea, esta mujer tiene síntomas físicos todos los días, a los 50 minutos de la charla, me dijo hace 50 minutos que estoy con vos, estaba transpirando, me dice ella, cuando arranqué de los nervios y la ansiedad que tenía, este, y no tengo ningún síntoma de los que suelo tener todo el día, y mucho más cuando me pongo ansioso, que es el dolor de estómago, el dolor de los intestinos, esto, lo otro, reflujo, acidez, y le dije, ¿por qué? ¿por qué? porque estás, porque te sentís protegida, le dije, ¿no? porque te sentís protegida. Entonces le dije, sacate esa idea, porque cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta, porque si el terapeuta ve que no puede con el paciente, lo tiene que derivar, ¿no? Hoy hablábamos con una terapeuta en mi equipo, psicóloga, que un día esto se las voy a presentar, ¿saben quién fue? La directora del Caballero de Almaduro Oxidada, la que trajo esa obra al país, amiga de hace 17 años, y hablaba con ella, y me decía, ella se recibió, y estudiando ya de adulta psicología, no era ninguna nena, con un promedio de 9, en la Universidad de Buenos Aires, y con diploma de honor, y me dijo, por más 9, o diploma de honor que tengas, no te sirve de nada, si no acompañás, creás un vínculo con el paciente, si no generás una unión, una comunión, una unión común, si no dinamizás tu terapia, si no vas al fondo de las cuestiones, ¿no? Hablaba, me quedé como una hora hablando con ella, porque le derivé, le derivé paciente, ¿no? Y siempre hablo con los terapeutas de mi equipo, para explicarle los casos, y bueno. Entonces, digo, quiero repetir para los que han llegado ahora, que cometí un error en la comunicación, con el médico que yo había invitado, es un médico que tiene como especialidad, la cardiología, pero es un tipo holístico, que te revisa desde la columna, esto, lo otro, tiene aparatos, es ideólogo, ¿no? Te ve el iris, a través del iris te detecta cosas, de la primera vez que lo oí me fue sentarte acá, y me empezó a hablar de mi estado emocional y de salud a través de los ojos, después me midió la energía de los chakras, o sea, la energía del cuerpo, tiene un aparato que trajo de Rusia que escuchás, no escuchás ondas, sino que le reflejan, es muy loco, porque le reflejan en la pantalla de la computadora, a través de ondas que son imperceptibles, que vos escuchás, manda un mensaje al cerebro, toma la comunicación del cerebro con la médula, registra ahí el estado de las, de las vértebras, y le muestra vértebra por vértebra en la pantalla, girando, y si la vértebra tiene una afectación, y qué tipo de afectación tiene. Bueno, una cosa de loco. Un personaje, Fernando, pero bueno, por error mío de comunicación, no le reconfirmé el programa a la noche, porque hubo un mensaje que no leí, de él, de las 3 de la tarde, y se ve que se acostó a dormir, por supuesto, no suele quedarse despierto hasta las 12 de la noche. Así que bueno, lo tendré la semana que viene, quiero charlar con él, quiero que entiendan todo este tema del lenguaje del cuerpo, es un tipo que ha leído y ha estudiado su vida entera, y muy amplio. Bueno, nada, entonces, yo veía hoy personas que con algún tiempo de terapias que han sido infructuosas. el otro día alguien por Instagram hizo esta pregunta, que la publicamos, y Gabriela, mi mujer, con quien con sustancio, más allá del matrimonio, del hecho de la forma de atender un paciente y la forma de entender la psicología, ella tiene sus pacientes, yo los míos, escribió, le contestó, porque esta oyente, una mujer, creo que es médica ella, o sea, es médica, hace medicina, es una persona, pero hace medicina. ¿Podés hablar en el programa acerca de cómo nos damos cuenta qué es una buena terapia o un buen psicólogo el que elegimos, o qué es el adecuado para uno? el escrito que Gabriela conversó conmigo y armó ella, porque tenemos la misma conceptualidad de estas cosas, dice, para mí alguna de las formas de darte cuenta de que tu terapia te funciona pueden ser que te sentís aceptado, escuchado, contenido y en un clima de confianza. Que no te sientas juzgado. Que paulatinamente vayas notando que tu malestar disminuye y que lo generás casi naturalmente sin esfuerzo. Que puedas hablar del tema que quieras con tu terapeuta. Que ninguno de los temas que plantees sea ignorado. Fundamental esto. Porque hoy le dije a una mujer que atendí cuántas veces en sus 10 años de terapia había hablado de su abuso y me dijo tres o cuatro pero no fui escuchada. Entonces, poder hablar de cualquier tema pero no ser ignorado porque si hablás como si hablaras a la pared entonces no tiene sentido. de acuerdo ¿de acuerdo? Ok. Ahora bien eh eh esperá porque quiero dar vuelta a la página, ¿no? porque estoy leyendo textualmente la publicación de el del Instagram la respuesta que dimos en el tema que puedas volver a hablar de algo que te afecta aunque ya lo hayan hablado ¿no? Y me llamó una paciente que bueno por diferentes cuestiones que habían hecho un emprendimiento estaban bastante mejor y dejó ahí me dijo Dani estoy con un ataque de angustia ansiedad esto hace tres días ¿qué hago? ¿qué acá? ¿qué allá? Bueno recurrió a mí ¿a quién me recurrió? Que pueda volver a hablar ¿no? Aunque ya ya hayas hablado y que el terapeuta no muestre intolerancia ni impaciencia decir no, pero eso ya lo hablamos que te sientas libre de expresar si tenés un desacuerdo ¿y por qué es el desacuerdo que tenés con tu terapeuta? y que no sientas bajo ningún concepto que el terapeuta está apurado mirando el reloj o haciendo algo que le impida prestarte atención el tipo contesta al celular o se duerme ¿no? que te hablen claro por favor cuando estás en terapia explícamelo como si yo tuviera 10 años no, no te entendí respetímelo yo tengo la costumbre de decir ¿me entendiste? cuando en realidad debería decir ¿me expliqué? pero no importa le doy la oportunidad a otro de decirme no por favor si no entendés decime que yo te explico de otra manera porque no se puede resolver nada si no se entiende entonces pregunta que te hablen claro que la terapia te sirva para simplificarte de adentro de adentro hacia afuera que si bien se pueden tocar puntos sensibles y eso mueve cosas hoy mandé una paciente a hacer un ejercicio que me dijo estoy chapelota de lo que lloré pero le digo pero necesitábamos pasar por esto necesitabas hacer esta catarsis por supuesto desde ya pero le digo pero tenés que hacer ese duelo si no toda esta mierda le dije estaba dentro tuyo si bien podés tocar puntos en terapia sensibles y eso mueve cosas no termines la sesión peor que como estabas cuando la empezaste cuidado porque esto de decir esto decir esto lo agrego yo lo escribió mi mujer todo lo que estoy leyendo una respuesta de instagram que es como darse cuenta si uno está funcionando bien en terapia o no con el psicólogo o con la psicóloga claro porque hay personas que creen que porque salen hechos mierda de una sesión de terapia y dicen ah que buena sesión que bien que me está haciendo porque estoy hecho mierda no, no se trata de estar hecho mierda uno puede llorar uno puede emocionarse pero no salir hecho mierda si uno sale hecho mierda de un gimnasio y le duele hasta los pelos no fue una buena clase de gimnasia no hay una exigencia sobre el cuerpo que el cuerpo está diciendo no, me duele una cosa que quede un poco resentido en algún lugar del cuerpo otra cosa que quede dolor entonces aclaraciones con respecto al vínculo con el terapeuta y entender cuando un proceso en terapia está bien tu terapeuta también puede no estar de acuerdo con vos en algo y expresarlo cuidando que eso bueno la manera en que te lo dice y cuál es el desacuerdo ahora si sucediera esto que tuviera un desacuerdo debería haber la libertad para que vos le expreses tu sentir como decíamos antes el terapeuta también tiene que poder plantearte temas y vos ser libre de querer o no hablar de ellos si quisieras no hablar nunca de un tema no tienen desde por qué obligarte pero sí reconsiderar la posibilidad de seguir atendiéndote ya que hay cuestiones que son necesarias de hablar y si esto sucede también tiene que poder decirte y explicarte los motivos entonces digo en realidad lo que cura es el vínculo no hay otra cosa que sane a una persona este como el vínculo no hay es el vínculo lo que lo que resuelve estas cuestiones ¿no? entonces digo hoy yo estaba hablando con una paciente del exterior de Europa y que está en un estado de crisis crisis de crisis de transformación en un momento crítico y en un momento de un punto de inflexión en la terapia ¿no? cuando yo le cargo de información todo el tiempo este y y y y va encontrando cuestiones que le mueven muchísimo este su su estructura pero es la única manera de salir ¿cómo te puedo decir? de salir de la melancolía de la profunda tristeza de los vínculos horribles distorsivos es la única manera y en un momento este yo le dije mirá hoy dentro de los mails que recibí de pacientes hay uno que te lo quiero leer que lo quiero compartir con vos para que entiendas que yo traté a esta chica que tiene más o menos tu edad prácticamente prácticamente de cosas similares a las que te a las de las que te estoy tratando a vos y que entiendas que tenés un futuro promisorio a corto plazo y le leí este este mail que yo había leído hacía a ver esperen porque hasta que lo encuentre ahora este a ver perdón discúlpenme un segundito porque a ver ahí estoy ya estoy me está buscando lo que pasa es que tengo 31.809 mails ¿no? en una bandeja y en otra tengo 23.631 entonces cuando cuando le pido este una búsqueda encima está bajando mail nuevo a ver un segundito ya estoy ya estoy es increíble la cantidad acá está acá está a ver si es este sí miren escuchen entonces ¿saben qué me pasó? cuando yo estaba leyendo este mail en voz alta que no es lo mismo que leerlo sin hablarlo me empecé a emocionar y se me entrecortó la voz se me humedecieron los ojos y se me entrecortó la voz y esta paciente del exterior de Europa este se puso a llorar entonces esto esto dice dice así que esta chica me dijo incluso cuando quieras salgo al aire y charlo con vos de cómo me siento y de lo que me pasó dice quiero comentarte que desde la última vez que hablamos yo hablé con ella la semana pasada y estaba tan bien que le dije pensá si querés que sigamos un poquito más o si querés que cerremos acá y cualquier cosa me tenés me avisás me llamás dije quiero comentarte que desde la última vez que hablamos hasta ahora han surgido varias cosas en mi vida para empezar he empezado mis estudios para reforzar algunas cosas este y tener un mejor orden para ver qué cosas involucraré y agregaré a mi trabajo y a mi vida personal tiene alrededor de 30 años lo otro es que mi cuerpo ha despertado cada día más en el ámbito anímico o sea que ha mejorado los estados anímicos y sensual y sexual es decir he tenido sensaciones eróticas más que activas sin necesidad de mucho estímulo ni nada también me he sentido muy feliz todos los días no todo el día dice pero sí todos los días he sentido momentos de estar feliz cosa que tenía una melancolía horrorosa y una tristeza profunda he estado trabajando en el nuevo diseño de presentación para mi trabajo y tomando tiempo para mí y disfrutar de muchas cosas como hacía tiempo que no hacía desde mucho antes cuando empecé el trabajo en terapia con voz pensé que al final terminaría de una forma pero ahora me di cuenta que no fue así todo lo contrario el resultado es mucho mejor y me ha traído sorpresas positivas sobre mí misma incluso llegué a creer que la palabra que me representaría sería plena cuando realmente puedo decirte que mi palabra es paz y junto a la palabra paz libertad nunca creí que paz sería mi palabra dice y resulta que sí porque me siento en paz con mi mente con mi cuerpo y con mi alma no siento dolor en el cuerpo ni pesadez me ayudaste a encontrar todo lo que quería y por eso te estaré eternamente agradecida es por eso dice fíjese que yo le di la oportunidad la posibilidad es por eso dice que a ver es por eso que considero que este proceso ha finalizado dice ella y a su vez mi vida continúa bajo esa paz y la libertad que conseguimos los dos tú con mi guía mi querido maestro Virgilio dice y yo con darme la oportunidad y trabajar en todo lo que me dijiste estoy siendo una mujer de puta madre que vive siente y respira paz y libertad dispuesta a disfrutar todo con la mayor felicidad pero sobre todo sin culpa ni remordimiento y mucho menos dejando que otros se atrevan a pisotearme mil millones de gracias por todo en lo que me has ayudado espero tener la oportunidad de aquí a dos años o antes si es posible de ir a verte y darte un fuerte abrazo que es lo único que me queda pendiente de este proceso mi recompensa contigo y conmigo mismo es vivir siendo realmente yo hasta el final de mis días te quiero mucho y no me alcanzará esta vida para agradecerte por todo lo que hiciste por mi niña y mi mujer ahora cuando uno recibe de un paciente esto entiende que como me dijo aquel viejo maestro cuando yo me atendía con él y yo lo llamé por teléfono él hacía 20 días que no me atendía y yo no sabía nada de que estaba enfermo para morirse porque jamás me lo dijo ni me lo contó al contrario me decía espere que falta poquito ya vamos a terminar y era que él estaba terminando entonces lo llamé me preguntó cómo estaba yo y él estaba él estaba en su lecho de muerte estaba ya sabiendo porque a los 15 o 20 días se murió y yo le dije yo estoy bien que esto y que lo otro entonces me dijo me quedo tranquilo porque entonces hemos trabajado bien todos estos años me quedo tranquilo porque entonces cuando un paciente me escribe esto no por el agradecimiento ni los mil millones no no me escribe cuando me dicen cuando me expresan estas sensaciones de libertad interior que nunca habían sentido como una señora de 50 y pico de años que estoy por darle la semana que viene o 60 no importa esta es una muchacha de 30 años uno siente que ya está que parió parió otra alma que uno fue el partero de otra alma porque es parirle el alma al otro es una sensación que solo quien la vive la puede sentir de esto hablábamos el otro día con una terapeuta de mi equipo con Alejandra que le mandé un chico también del exterior muy estructurado y estaba feliz ella porque el pibe de 20 y pico 28 años había hecho una transformación había hecho una cosa de disfrute me dijo me siento orgullosa y yo le dije ¿cómo lo vas a sentir orgullosa? está muy bien que lo sientas entonces digo hoy me dijo una mujer que atendí de más de 60 años ¿tengo cura? le dije no cura no porque no estás enferma estás afectada no tenés una enfermedad no tenés una enfermedad mental estás psicoemocionalmente afectada entonces ¿cómo no vas a tener posibilidades de sanarte? no de curarte curarse cura a alguien que está enfermo sanarte entonces digo por eso yo quería traer que lo voy a traer el viernes que viene el miércoles a este médico con quien yo me atiendo porque el tipo por ahí te vas con una qué sé yo con una cuestión a verlo con una cuestión puntual y de lo menos que hablas de eso porque habla de todo lo que te está diciendo este síntoma de toda la afectación emocional de esto de tu manera de sentarte de no de la columna de cómo esto de cómo lo otro esto es la integralidad de la persona es decir no atender la rodilla o el corazón y en terapia es lo mismo por eso hablamos con este médico que hoy va a estar al aire conmigo y por error mío no está porque confundí los mensajes este hablamos de la coherencia de la congruencia de la coherencia y vamos a explicar eso hoy y explicar por qué como yo suelo decir la gran mayoría de los médicos no atiende de esta manera como la gran mayoría de los de los psicoterapeutas tampoco atienden escuchando de verdad y hablando de todo lo que hay que hablar bueno es esto pido de vuelta disculpas porque por un error mío es que el doctor Fernando Basílico no está hoy al aire pero ya lo traeré en la semana quiero decirles que muchísimas gracias a tantas decenas de personas decenas porque docenas es para comprar mercadería las personas son decenas se las nombra así se han anotado gracias por la confianza pues se han anotado en la carrera de consultoría psicológica han empezado el curso que no importa pueden seguir haciéndolo que también me dijo Eloisa hoy acordate acordate decirlo si ustedes llaman después pone el teléfono ahí o la dirección Eloisa este digan que que son oyentes de buenas compañías porque yo hice un acuerdo con la rectora de que de que las personas que llaman desde el programa van a pagar el 50% de la matrícula van a pagar el 50% de la matrícula que ya de por sí es baja comparado a otros institutos que tienen la carrera pero van a pagar el 50% de la matrícula yo había hecho ese acuerdo con ella y yo me olvidé de mencionarlo entonces sépanlo porque no será mucho pero es la mitad de descuento simplemente díganle a quien nos atiende que generalmente es Micaela la secretaria académica o qué sé yo con quien líen de ahí del instituto recuerden la carrera de counselor que es la carrera que yo hice la primera con la cual yo empecé a atender pacientes que tiene título oficial del ministerio de educación que autoriza por ley a atender personas sanas con conflictos como las que atiendo yo no atiendo personas enfermas es decir no atiendo personas esquizofrénicas no atiendo personas no están en mi ámbito no es lo que a mí me gusta dedicarme para eso hay gente en mi equipo por supuesto personas sanas con afectaciones emocionales vinculares lo que quieran íntimas qué sé yo de lo que sea esta carrera se cursa online a distancia estés en el país que estés tres veces por semana de dos horas incluso tengo entendido que faltás una clase que no hay problema porque podés tener el veintipico por ciento de asistencia como en cualquier carrera universitaria o terciaria pero las clases quedan ahí es muy vivenciar la carrera muchísima gente que se anotó el año pasado me llama para agradecerme o me conecta para agradecerme porque muchos han sido pacientes míos así que bueno nada está mencionado ahora la señora productora Eloisa que no me rete que me olvido porque ya lo dije pone el teléfono de la secretaria académica que se llama Micaela pone el mail de la institución Eloisa ahí postealo así si alguien quiere pedir información o anotarse lo hace repito agradecido por la confianza a decenas de personas que se han anotado para cursar la carrera bueno ninguna otra cosa por el momento me vuelvo a disculpar por el error que cometí que no tengo al médico que me comprometí a tener al aire pero lo vamos a tener el lunes o el miércoles y si alguien quiere charlar conmigo de alguna cosa incluso de estas que reflejan el dolor en el cuerpo y tienen que ver con un llamado de atención de un aspecto emocional que está produciendo esas afectaciones en el cuerpo entonces escribe un mensaje al whatsapp que es el 11 31036171 ahí está abajo en la pantalla o si son del exterior 54911 bueno ponen el 549 que es el código de Argentina tal cual está completo ahí abajo chicos chicas de buenas compañías queridos gracias por estar y muy buenas noches a todos gracias a todos Siempre en la noche mi mamá buscaba el sueño frente a la televisión Y me pedía que por favor no la pagara Su soledad en aquel cuarto no aguantaba Aunque jamás lo confesó Que yo niño no entendía su horror Porque uno es joven y no sabe del amor Crecí mirando a mi madre vivir aferrada A una esperanza que la enterró toda amargada Dentro de una noche que no acabó Mi madre le temido a la noche Desde el día en que se fue mi papá Hoy la miro y comprendo que ella ofrece Que las cuentas del alma No se acaban nunca de pagar 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 Un saludo a Natalia Maniero Que tiene apellido como el de mujer El de mujer es maneiro, ella es maniero Un poquito, un par de letras cambiadas Bueno Nati, un cariño grande Ahí Eloisa posteó Rubén Blades cantaba Cuentas del Alma Tremendo dice Liliana Pérez No, gracias a ti por la información Dice Erika Contreras Esperando la info Eloisa Para anotarme Ah, ahí abajo está la info Sí, porfa, quiero la información Dice Lu Monse Aldana Vignote Hola El mejor partero del alma Sos mi gran partero Dice Jessy Chocarelos Y te tuve Te tuve en mi terapia Esas palabras son un mimo al alma Para vos Dani Para ella Disfrutar de la vida Karina Maldonado Sí, a mí me emocionó mucho Mirá Me sigue pasando Este Mónica de Gado Qué hermosa Muy agradecida A la chica Miren, yo A ver Porque si no Pareces el pastor evangélico Que se hace publicidad Con los testimonios O sea, esto es lo que me pasa Todo el tiempo ¿Ok? Esto es lo que me pasa Todo el tiempo Y la otra cosa Que me pasa Todo el tiempo Que a mí A ver Si pudieran tomar la cámara Verían La piel de Faizan Como dice Este No me acuerdo Quién decía así La piel de Gacina Este Es este Que alguien viene En la entrevista conmigo Y ahí deducimos Todo lo que pasa ¿No? Hoy me lo decía Este Corina ¿No? Este Corina Harry Que es terapeuta Psicóloga La que le decía Que se recibió Con diploma de honor En la UBA Este Y Que fue la directora Del caballero Amaduro Oxidada ¿No? Hace 17 años Que la conozco Y ella dirigió La obra Donde yo hacía De Merlín Bueno Es una mujer multifacética Pero está dedicada A la psicología Y es parte de mi equipo Como otros terapeutas Que ustedes no conocen Como Alejandra Soria Que todavía no salió Nunca al aire Como Sol Calabrese Que salió el otro día Como La psicopedagoga Antonella Que yo les estoy Dando un poco De pantalla Los empujo Para que Para que se muevan Que se muevan A darse a conocer Este Y hoy Hoy hablamos Con Corina De esto Y me decía Che Es increíble La apertura Y la transferencia Con que viene La gente Que me deriva Están como Como adobados Viste Vienen como Ya está Como para entrar al horno Viste Pero al horno En buen sentido ¿No? A darse una cocción Para salir transformados ¿Y saben que me pasa? Esto es lo que Lo que Me conmueve ¿No? También O sea Me muevo con eso Que yo atiendo a alguien Y le digo No, mirá Este Este A ver Hoy me llamó una mujer Que había tenido un problema De salud gravísimo Yo la había visto Hace casi un año Yo le dije Mirá Necesitas terapia Deberías Y ella me escribió Al tiempo Me dijo La verdad que Me sirvió mucho de entrevista Creo que resolví las cosas Y yo La verdad Digo Soy honesto Digo Yo No le dije nada Le dije Bueno Me alegro mucho Y dije Lamento haber acertado ¿No? Pero dije Acá te espero Acá te espero Y así fue Desgraciadamente Entonces le dije No, no Mirá Yo no te voy a atender Porque en este estado Y con lo que te pasó Vos No resolviste Nada de tal Y tal Y tal cosa Entonces Le dije Vos necesitás Una teta De donde agarrarte Pero una teta Con ovario A ver si me entendés No una teta Como la de tu madre Que fue el primer vínculo De tu vida Que te jodió la vida Una teta Con ovario Una mujer Que viajó el mundo Pero con su laburo Una mujer Que estrenó una ópera Con una orquesta Sinfónica internacional Una mujer Que se fue a Hollywood Con su laburo Y con sus ahorros A pedir el permiso Porque su idea Era haber leído Un cuento Al caballero A modulo Oxidad Y transformarlo En obra de teatro Y en Una mujer Que tiene las pelotas Puestas Como no la tuvo Tu madre Y como tampoco Las tenés vos La respuesta fue La respuesta Que tengo Del 99% De las personas Que tomó Entrevista conmigo Hago lo que vos me digas En este puto mundo En este puto mundo De traiciones Y desconfianzas En este puto mundo En que los que gobiernan Los países Pero no acá Acá En Corea En Rusia Se recontracagan En todos En este puto mundo Que te disfrazan Un auto Que está podrido Y te lo venden igual Sabiendo que tiene problemas En el motor Y te dicen que está bueno En este puto mundo En donde a veces Te hacen una cesárea Cuando no es necesaria Para cobrarte más el parto En este puto mundo Que tiene al ser humano Como el ser más miserable Con sus pares Porque los animales No se estafan así Que en el 99% O 95% Y si querés El 90% No importa Si una puta vacuna Con el 60% Dice que sirve En el 90% De los casos Cuando yo le digo a alguien Mirá Puedo ser yo tu terapeuta O me parece que yo no Saben que me dicen Está bien ahora Que vos me digas Saben Puedes entender El precio El valor Por el precio Que no tiene pago en dinero Por supuesto Que tiene Esa respuesta Cuando todo el mundo Se come el culo Y se caga Con todo el mundo Por eso Mi viejo Mi padre De muchas cosas Que me he quedado De él Como muchas De mi madre Me decía No importa La plata Que tengas En el bolsillo Porque esa Tiene un límite Es tanto Por más que sea mucha Lo que importa Es el crédito Que tengas De los demás Y ese crédito Que no estamos hablando De plata Estamos hablando Del crédito Del creer Es el mayor capital Que yo tengo En la vida Que personas Desconocidas O que me escuchan Hace cinco meses De países Lejanos O recónditos O seis meses Mira Dani Yo estoy aquí Por la confianza Que tú me despiertas ¿Cómo hago yo Para defraudar esa Pero ni loco Me pego un tiro En los huevos Antes Ahora Que lo atienda Con todo el amor Del mundo Que al mes Le diga Mirá Creo que Mirá Vete con mi mujer Porque creo que Me doy cuenta Que necesitas Otro tipo de Proceso Ah eso sí Por supuesto Yo no soy Apolo Ni el dios Zeus Ni Ni Fumanchu No Pero defraudar No No Hola Buenas noches Hola Buenas noches Daniel ¿Qué haces Tigre? ¿Cómo te va? Muy bien Muy bien ¿De dónde sos? Escuchando Las palabras De Cordova De Río Ceballos De Río Ceballos Sí Juan ¿Y con quién vivís Ahí en tu ciudad O pueblo Como quieras decirle? Estoy actualmente Viviendo solo Bueno Cuando decís Actualmente Es porque Actualmente Ahora Y pasadamente Fue con alguien Que vivía Exacto Exacto Me separé Hace unos tres meses Aproximadamente Sí Eso me parecía Este Y decime Juan ¿A qué te dedicas? Tengo un comercio De comida rápida Ah Mirá que viene Sí De comida rápida Así En el mostrador O con atención Al público No No Solo Delivery Delivery Ah Muy bien ¿Y llevas vos O tenés algún chico Que lo lleva? Tengo gente Trabajando Sí En Las personas En la cocina Y Una Una chica Que reparte También el moto Por acá Por la zona Ok Y ¿Escuchás El programa Desde hace un tiempo? Mucho? Poquito? Hace Hace mucho Hace mucho Desde el 2007 Después Bueno Te perdí Desde Radio El Plata Y bueno Después Gracias a las redes sociales Facebook Puntualmente Te volví a encontrar Y bueno Ahí Estamos escuchando siempre Es la primera vez Es la primera vez Que hablo En vivo Como Siento Como si fueran Cosas Bueno Siempre es una primera vez Para todos ¿Cómo se Juan? Hay cosas peores Que hablar conmigo No muchas No muchas peores Esta es una de las peores Pero bueno ¿Qué vas a hacer? Pero hay que probar De todo en la vida ¿Viste? Y mirá Si estamos hablando Porque bueno No la está pasando bien Bueno Hace años Que no la vengo pasando bien Si 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 Hace mucho tiempo Este No importa No importa Mirá Vos haces comidas rápidas Pero te pasa algo Me suena esto ¿No? Me resuena Haces Que está todo bien ¿No? Comidas rápidas Este Me suena O lo asocio Esto de las comidas rápidas Con lo rápido Que te comes la vida Sin disfrutar de un carajo ¿Entendés? O sea Con lo rápido Que de la idea De ser feliz Pasás al vacío Y a la incompletud Y a este Gris de puta madre Interno Que Es como pasar De De Que se yo De De Córdoba A Ushuaia En cinco segundos ¿No? Es decir Es tanto La euforia Que tomás Cuando conseguís algo Que pensás Que te va a dar Felicidad Como El lugar Al que te caes Cuando te das cuenta Que no te da lo que esperabas Y siempre Vienes a desazón ¿Viste? Rápida Bien Sí, sí Comprendo Comprendo Se me vienen cosas A la cabeza Te decía Que te descubrí Allá por el 2007 Haciendo un zapping En la radio Estaba en una situación Muy mala Con Con Bueno Fue mi primer mujer Con quien Después me separé Tenemos una hija Grande ya Ya soy abuelo Tengo Treinta y nueve años Tengo una piba De veintidós Un Un nieto De dos años Que va a cumplir ahora Y un poco eso También Me da esto Que me estás diciendo De lo rápido Que pasan las cosas No, no pasan No, no pasan Ya soy abuelo No, no pasan rápido Vos hiciste Que pasaran rápido La búsqueda eterna De 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 La necesidad La ansiedad Por lograr Tapar los agujeros Existenciales Que dice La Bersuite En la canción No hay pan Que llene El agujero De la angustia Existencial Y vos tenés Angustia existencial Entonces Cuando me case Cuando tengo un hijo Cuando sea abuelo Cuando compre la casa Cuando compre el auto Cuando ponga el negocio Cuando lo cierre Cuando ponga el otro Y después Cuando me separe Cuando me vuelva a juntar Con otra Cuando Siempre lo tuyo Es cuando 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 ¿Entendés? Y cuando llega Tampoco es Porque Cuando Los dioses Del mundo Para no hablar De Dios Ni de religión Cuando los dioses Los dioses De la vida Se unieron Para Crear al hombre Empezaron a ponerle Actitudes Esto Lo otro Y crearon El reino Humano Pero antes Habían creado El reino animal El reino vegetal Y entonces Llegaron al hombre Y le empezaron a poner Cosas y cosas Y cosas Y cosas Y por ahí El Dios de la sabiduría Dijo Le estamos dando Todo a este hombre Que no le dimos A los otros Ni a los minerales Ni a los vegetales Ni a los animales Entonces ¿Por qué no hacemos algo Para dificultarle Esta cuestión? Bueno Entonces La picardía ¿No? Porque estaban unidos Los dioses De los sentimientos ¿No? Y de todas las áreas La picardía dijo Hagamos una cosa Escondámosle La felicidad La felicidad Y entonces El Dios del oculto Dijo Vamos a esconderla En lo más alto De una montaña No Dijo La inteligencia No No Porque el tipo Le pusimos mucha inteligencia ¿Viste? Yo le di Mucho de lo mío Así que Lo va a encontrar Bueno El Dios del oculto Dijo Vamos a ocultarlo En lo profundo De los mares En lo más No No Va a crear un aparato Pasado algunos miles de años Viste que la tierra El hombre tiene En el mundo Unos 200.000 años ¿No? Pasado unos miles de años Va a generar Un aparato Que va a aguantar La presión de los mares Y va a ir Hasta el fondo del mar También No 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 Entonces Este Dijo Y entonces Dijo la picardía ¿Dónde le escondemos La felicidad? Y la inocencia La inocencia Dijo Donde menos La va a buscar Adentro de él Y vos te pasaste Toda la puta vida Buscando Una felicidad Fuera En el tener Y no en el ser Y sabes que pasa Vos Hablas castellano Como podés Igual que yo Viste Porque no somos eruditos Del lenguaje Porque tu mamá Tu mamá Hablaba castellano Tu mamá Y tu papá En ese hogar Tan duro Tan gris No hablemos de papá Porque faltó Ternura De papá Y en ese hogar Tan duro Y tan gris Con este Lenguaje Que te hablaron Vos aprendiste A hablar castellano Pero también Se te pegó El lenguaje Del esfuerzo Del sacrificio Del no disfrute De tu madre infeliz Se te pegó Todo eso Y de eso No te pudiste salir Te fuiste Te alejaste Te casaste Te compraste un negocio Te compraste un auto No importa Saliste con un clareta Muy bien O con hombres Si te gusta Eso es lo mismo Pero no te pudiste Despegar Del lenguaje Vincular Que de manera directa O como le llamo Conflicto indirecto Porque da mucha culpa Ser feliz Con una madre infeliz Vos te quedaste Pegado a todo eso Además Naciste en un hogar De sacrificio Si Si, si, si Siento Siento por ahí Culpa Hasta De ser feliz Si mi hija No lo es Si mi madre No lo es Mi papá Falleció Cuando yo tenía 11 años No tenés manera Juan No tenés manera Vos de sentir Plenitud en la vida Porque Sale en la televisión Un perro atropellado Por un micro Y vos te cagaste el día ¿Se entiende Lo que quiero decir? No, estoy exagerando Pero ¿Entendés? Bueno, si tu madre Vivió toda la vida En la infelicidad O En la melancolía O en el dramatismo Ya tenés un impedimento De por vida Para No tener culpa Por ser feliz Además cuando tu madre Se muera Si es que no se murió Pobre vieja ¿No? Es lo mismo Vive, vive Sí, sí Pero es lo mismo Si se muere Porque la vas a tener Internalizada ¿Entendés lo que te digo? ¿No viste Las mujeres Que van a la iglesia Por ejemplo O los hombres Que van a la iglesia A la iglesia De estos hijos de puta Que te castran A una iglesia O donde te hablan De un dios Se encierran en el baño Y se quieren masturbar Y lo hacen Porque es una pulsión Instintiva del ser humano Y después se sienten culpables Hasta las pelotas ¿Me entendés? No ve que nadie lo mira Igual se sienten culpables ¿Pero por qué? Porque ¿Quién lo está mirando? Lo mira Dios Bueno, imagínate Que tu mamá esté muerta Y se cagó toda su vida En la angustia Y en el sufrimiento Y vos estés Danzando Y tomando champagne Y comiendo caviar feliz Un carajo Un carajo Porque vas a sentir entonces Que el alma de tu madre Se retuerce En donde esté Y que vos le estás faltando El respeto Siendo feliz Cuando la pobre vieja Que se sacrificó por vos Este es tu concepto Vive en la infelicidad Aún en la eternidad ¿Entendiste? Sí, entiendo Se me vienen a la cabeza Muchas cosas Sí, si te llena Como dice un amigo mío Se te llena el culo de preguntas Sí, sí Yo Con esto Cuando te dije Que te escuchaba Desde allá Desde el 2007 Que se lo Pasé de vivir En la calle Con mi hija En una plaza A después Conseguir un buen trabajo Y qué sé Hoy estar parado Con todos los quilombos Que tenemos todos Con deuda Y todas esas cosas Que me oprimen Ah, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Ten ganas De vender De tirar Toda la mierda Y decir Bueno, pero tampoco estoy tan mal Años atrás Vivieron en una Tirado En una plaza Porque tenían puertas cerradas De todos lados Hasta de mi familia Porque Tuve muchos problemas Con el tema de drogas Después salí Y bueno Y era como la oveja negra ¿No? Hoy ¿Qué sudo? Compré mi casa propia Tengo mi auto Comercio Con todo el quilombo Que no logro Ordenarlo Tampoco ¿No? Tengo un quilombo De financieros Y vivo A la puta madre No sé Nunca Sí, la puta madre Sí, la puta madre Justamente Nunca encuentro El camino Para estar Tranquilo Como debería Que eso Pero ¿Quién dijo Que deberías estar tranquilo? Hay que tener herramientas Para estar tranquilo Y vos no la tenés ¿Qué te pasa? ¿De qué me estás hablando? A ver No entendés Que vos Estás afuera de la pista Fuera del camino No entendés Que el árbol Se tuerce Cuando lo sembrás ¿Por qué carajo Te crees Que tenés que poder Con todo? ¿Por qué carajo Te crees Que vos vas a estar bien En la adultez Con auto Y con casa Si tuviste una infancia De mierda En un hogar intolerante ¿Por qué carajo? A ver Decime por qué Si no fuiste nunca Un niño feliz ¿De qué carajo Me estás hablando? Y lo único Que hace feliz Un adulto Es un niño feliz Pero cuando vos Fuiste adulto Te cagaste en el niño En Juancito Porque no arreglaste Ninguna De las cuestiones Que le quedaron pendientes De su infancia ¿Entendés? Bueno Entonces Si para vos El disfrute Es culpa O sea Que el niño Tuvo un hogar gris No tuvo ternura Creció en la intolerancia En el medio De la infelicidad Y vos no lo dejás disfrutar Porque lo cagás Llenándolo de culpa Que querés que te diga ¿Por qué vas a estar bien En la vida? ¿Quién dijo que deberías? ¿Por qué? Tenés que hacer mérito O vos te creés Que vos compraste el auto Porque te cayó plata del cielo Te tuviste que romper el culo Bueno Te vas a tener que romper el alma Y la cabeza Para lograr paz Y bienestar Emocional Que no compra Porque El dinero compra La casa que compraste Pero no compra un hogar Y el dinero compra El auto que compraste Pero no te lleva A ningún lado A ningún lado Que te arregle La falta de viaje interior Entonces Hermano querido Te lo dice alguien Que se tuvo que poner el culo Y romperse la cabeza Y ponerlo huevo Para ir a sentarse En terapia Mucho tiempo ¿Entendés? Y si vos tenés todo Yo tenía 37 veces más que vos Y se me rompió la cabeza igual Y fui a parar a la mierda Y quedé debiendo Un millón de dólares ¿Entendés? Que después me pelé el culo Tres años y pico Para pagarlo Y me quedé hasta con un auto Veinte años Porque pagué y vendí Todo lo que tenía Y seguí laburando Y me quedé con un auto De veinte años De antigüedad Porque no tenía derecho A tener un auto Cero kilómetros Si no pagaba mis deudas Por supuesto Entonces digo ¿Por qué vas a estar bien? ¿Por qué vas a estar feliz Y disfrutando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si vos Te enseñaron Te enseñaron A hablar castellano Y te enseñaron Que la vida es infeliz ¿Por qué? Si vos no lo desaprendiste eso Claro Es mamar algo En un momento Que no No me di ni cuenta En el medio Querido Querido ¿Cómo te vas a dar cuenta Que tomás la teta De una mujer infeliz Y ya estás contagiado? ¿Me lo podés explicar? ¿Entendés? ¿Te crees que es Orgar Garbel Con todos los guitarristas juntos? ¿Entendés que vos tomás La teta de una madre infeliz Estás en el vientre De una madre infeliz Y eso se llama Mandato sentido Y se llama Implicación intrauterina Y ya el pibe Traga la angustia Que la madre tiene ¿No lo entendés? ¿Entendés que querés Darte cuenta Haciendo un feto? Claro ¿Entendés que querés Poder con todo? ¿Viste que sos omnipotente Y que querés Poder con todo? Sí Me pasa eso De querer Tratar del poder Con todo Sí, ya sé Sí Por supuesto ¿Y sabés que te pasa? Que estoy leyendo Tu numerología Tenés el karma De lo insólito Cada vez Que querés Te querés Que tenés todo controlado Porque sos insoportablemente Controlador Juan Insoportablemente Se te va a parar Todo el carajo Se te va a parar Algo así me pasó Hace unos meses Que me pedí peón Claro Sí Que me pegaron Una pata en el culo Y mi actual Ex mujer Te pasa lo insólito Boludo Te pasa lo insólito ¿Entendés? No importa Vos te creés Que tenés todo controlado Y te pasa lo insólito Pero esa Justamente Es 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 El Digamos La consecuencia De la intolerancia ¿Viste? Claro Lo insólito Lo insólito Puebla Puebla tu vida Lo insólito Puebla tu vida Sí ¿Entendés Juanpi? Entiendo Bueno Entonces Si La gente de tu pueblo Digo pueblo con cariño Porque yo Viste que Sí La gente de Río Ceballos Quiere comida rápida ¿No? Sí ¿Cuánto negocio De comida rápida Tiene la zona Donde vos estás En Río Ceballos? Hay varios Hay varios Bueno No sé Entonces Si quiere comida Si quiere comida rápida ¿Qué tiene que hacer? Llamar a alguno De los cinco lugares Que hay ¿No? Exacto Sí Ok Bien ¿Vos tenés algún oficio Aparte de Tener negocio De comida rápida De ser comerciante Gastronómico? Actualmente Soy eso Digamos Medio De cara dura Estuve trabajando Diez años En una fábrica De autos Acá En Fiat Sí Y soy músico Muy bien Muy chico Tengo una banda Canto Tenemos Y decime una cosa ¿Qué hacías En la fábrica de autos? Electricidad Pintura Mecánica El montaje De De lo que es La caja de transmisión Ah La caja de transmisión Montaje Sí Montaje Como un robot Trabajando ¿Sabés arreglar La heladera? No No sé Ni arreglar La caja misma Que montaba Ahí en la fábrica Claro ¿Sabés De matemática financiera? No 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 ¿Sabés de física cuántica? No No Tampoco ¿Sabés de medicina? No terminé Ni el secundario No No importa eso ¿Qué tiene que ver? Hay gente que es autodio Tampoco hay Tres millonarios De los tres millonarios De los tipos Tres de los diez millonarios Más grandes del mundo No terminaron No terminaron No terminaron No tienen título universitario ¿Qué tiene que ver? Este Claro ¿Sabés pintar auto? No Tampoco no Electricidad ¿Sabés? Plomería ¿Sabés plomería? No Muy básico Bueno Yo de todo lo que te nombré No sé nada Y hay siete mil cosas más que no sé Y la verdad que no pretendo saberlas Cuando necesito algo de eso Tengo que contratar a alguien que lo sepa Como cuando alguien necesita De alguien que sepa lo que yo sé Me contrata a mí Digamos Una manera de decir O tómalas servicios Bueno Viste que no podés con todo Que no podés con una mierda Viste que no podés Ni con una ladera Ni con un celular Ni con un televisor Y querés poder con la vida Bueno Bueno Vas a tener que comprarte Mejor dicho Utilizar los servicios De alguien Que te dé soluciones O te ayude En soluciones concretas Lo más rápido posible No tan rápido Como las comidas que vos vendés Pero sentarte Y poner el culo En una silla Y entregarle la cabeza A alguien Pero de verdad Cosa que nunca hiciste Bien Lo hice por muy corto periodo Y me hizo bien En su momento Cuando busqué ayuda Me parecía un terapeuta Después perdí con Terti No tengo Juan Nadie pierde contacto Con un terapeuta No hables pelotudeces Vos te tomaste un calmante Para el dolor de cabeza Y se te pasó el dolor de cabeza Pero nunca curaste la causa Que te trajo el dolor de cabeza Vos nunca resolviste nada En terapia Vos fuiste a terapia Cuando te dolía Quitaste el dolor Pero no lo que causó el dolor ¿Entendés lo que te digo? Claro Claro Eso es O sea Vos parás en una gomería Porque la goma se pinchó Vos arreglás la cubierta Seguís camino Pero la goma está pinchada ¿Se entiende? Tiene un parche Sí Emparchaste Ya no es la misma goma Bueno Vos pusiste un parchecito No alcanza hermano No alcanza No Hacer terapia Es resolver el conflicto de fondo Que te trajo el problema Por el cual fuiste a terapia Vos fuiste a terapia Por un problema Que te lo trajo Un conflicto de fondo No resuelto Alivianaste el problema Pero lo que te trajo El conflicto está ¿Entendés lo que te digo? Sí, comprendo Claro Entonces Es como si tenés una infección Y 40 grados de fiebre Y te dan Un analgésico antifebril Y te bajan la fiebre a 36 Pero no te curan la infección Dentro de 3 días Tenés la fiebre en 40 de vuelta Algo así estoy Exacto Bueno campeón Acá al lado de la suta Charlando Hablaste Viendo Iba Iba a arrancar la conversación Diciendo No sé por dónde empezar Y bueno Más o menos No te hace falta Estás hablando conmigo Entonces Andá a buscar a tu terapeuta Que esta pelotude es tuya Que sos tan perfecto Que perdiste contacto No querés decir Que no fuiste más y punto Ni te calentaste por buscarlo Porque Si hubieras tenido un cáncer Hubieras perdido contacto No, no No Claro, bueno Entonces sí Entonces tenés un cáncer Tenés un tumor emocional Sácatelo hermano Porque jode lo mismo Que un tumor del cuerpo Del último El del cuerpo Te lo arrancaste Operás y listo Este está por ahí Dando vuelta hace 40 años Claro Andá Buscate al señor ese Y andá a fondo Hablá de la necesidad De controlar todo Hablá de la insatisfacción Hablá de los vínculos Que tenés con las mujeres Que nunca fueron plenos Para nada O tuviste una mujer madre O controladora del todo Hablá que no te bancás Una mujer sanamente libre Para nada Es un tipo desconfiado De la mina O sea Hablá de verdad Porque yo te estoy poniendo En bolas Yo Iría por Que me cansé Que vos no sé Alguien No yo no Yo no Ah Que yo te sugiera Alguien Si Claro Yo no atiendo estas cosas Las descubro Pero no las atiendo Es como el médico clínico Viste Te descubre una Una alergia Pero te manda Al alergólogo O te descubre Un Que se yo Una anemia Y te manda Al hematólogo Viste Al médico de la sangre Claro Entonces Yo me encargo De descubrir Algunos casos Me los quedo yo De lo que yo atiendo De lo que yo me especializo Pero si te sobra gente En mi equipo Para tratar esto Bueno Voy a hacer Una superherencia Claro Sí Pará Dejame pensar Porque una cosa Es descubrir Que te pasa Y otra cosa Es ver con quien Lo arreglas Claro Entonces Claro Entonces Dejame que ya me va A venir a la cabeza Y ya Por ahí tengo que pensar Si primero Si una mina Si un tipo Este Y si estemos pensando En un tipo No tengo que pensar En cual Y si tengo que pensar En una mujer Tengo que pensar En cual De las 6 o 7 Que están en mi equipo Entonces Escribíme en Instagram Decime Soy Juan Pablo O te pusieron Por el Papa Juan Pablo ¿No? Sí Sí Justo en el 81 Sí Juan Pablo Este Este Escribíme en Instagram ¿Qué hace Daniel? Soy Juan Pablo El Insatisfecho Este Y yo ya me voy a acordar Y te voy a decir Tomá el teléfono Y llama tal Ahora Voy a tener que hacer Un Instagram Porque no No tengo Bueno Hace un Instagram Dale O el Facebook No Porque te lo van a contestar Automáticamente La gente de las redes En vez del Instagram Lo suelo contestar yo ¿Entendés? O mi mujer O los que son mensajes específicos Para mí La gente de mi equipo de redes Me los deja No los toca Ah, bien Entonces Sí Entonces Este Este Hacete un Instagram Este Y Y Y Y Agarrá la grabación De este programa Que estamos hablando Que estamos hablando Y cuando te sientes Con el terapeuta de mi equipo Decile Me dijo Dani Que por favor Escuches esta conversación Perfecto Claro ¿Por qué? Es porque le estamos dando Todo el material de laburo O sea Te vas a ahorrar Seis meses de terapia ¿Entendés? Mirá que lindo Claro Porque el terapeuta de mi equipo Que está muy bien Porque trabaja A su manera Y toma Va a estar todo un tiempo Hablando con vos Seis meses O dos meses Un mes O cuatro Para descubrir todo esto ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro Claro En vez de eso Lo entregamos listo El cocinado En una parte Ahora él laburó De desarmar Y transformar ¿Se entiende? Sí Le estamos dando La base del quilombo Bueno Es una ayuda Yo le mando un abrazo Y le deseo éxito En su logro Que el mérito Lo va a tener él No yo Él es vos Así que hacemos así Juan Dale Pienso Yo Que después me viene Dale Listo ¿Cómo? No Pienso Pienso Luego existo Dice la frase Pero pienso Y después te recomiendo Déjame que me venga Que tengo Tengo Se me ocurren Un par de personas Pero quiero Quiero saber quién Bien Bien Yo te escribo Entonces De paso me hago el Instagram Sí Hacete un Instagram Y seguime a mí Dale Listo Dale Te mando un abrazo Igualmente Daniel Muchas gracias Chau 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 ¿Qué estamos esperando Para recibir amor? Yo comprendo tu llanto La vida Y el dolor Me ha tomado el tiempo Para verlos otra vez Duérmanse un poquito Y recíbame Y recíbame Con los ojos cerrados Me ves mejor Cómo amo sus caras Aunque a veces me den temor Estoy parado en el medio De la vida Y aquí yo me siento Muy, muy bien Aunque me echen Me peguen O me reten Yo ya no lo sentiré Y yo sé que todos Son Igual Amalia Cantoya dice Hay un escrito de hoyo Que te calza la perfección Maestro Y la idea que transmite Es que lo más importante Del trabajo de un terapeuta Es el amor por lo que hace Porque ninguna técnica Ayuda a sanar No La técnica ayuda En la psicoterapia La técnica ayuda Para Estructurar Determinadas cuestiones Que pueden Servirle Al individuo Porque el otro Es el que se sana Y uno le da herramientas La técnica Sirve Para darle Algunas herramientas Ahora Si no hay amor Por lo que uno hace Y no hay pasión Por la búsqueda Entonces no hay manera Mira No hay mucho que inventar Viste que todo el mundo Habla de Freud Para la mierda Me encanta Porque dice No Freud no servía Porque era Como es fundamentalista Porque decía Que lo único que servía Es lo de él Lo que sirve Es Que se yo No sé Digamos Lo sistémico Son tan fundamentalistas Lo que denotan a Freud Como dicen que lo era Freud Pero Freud decía Lo que cura es el vínculo Ni todos los medicamentos Del mundo Sustituyen algunas palabras Con conocimiento Amorosamente dichas Y amorosamente No quiere decir Que uno no lo putee Recién teníamos una conversación Entre hombres Entre hombres Entre hombres Y yo estaba Con una mesa de café Hablando con este muchacho Que está en Córdoba Y le hablaba Como si estuviéramos En una mesa de café ¿No? Hablando entre hombres Con palabras Que no son palabrotas Que son palabras Entonces Este Si Conozco ese escrito De hoyo Como tantas cosas Que Que el viejo ese Intrépido Y enloquecido Decía Que tenía muchas cosas buenas Cecilia Piasco Dice Es la primera vez Que te escucho Recomendado por una amiga ¿Cómo te vas Cecilia? ¿Me podrás decir Mi numerología? No, ni de casualidad Cecilia Tu amiga Te contó mal La historia Este Yo no hago Imaginate Que tengo 75 mil personas Acá Imaginate Si todas me dijeran Las 70 mil personas En mi numerología ¿No? Me explota la cabeza Y termino dentro de 40 años No, mi vida Yo El día que quieras hablar conmigo De estos Mamita ¿Para qué? ¿No? Pero bueno No tengo problema En que hablemos Te aclaro una cosa Yo ya sé que vos Te vas a quedar insatisfecha Te diga lo que te diga ¿Eh? Porque sos La insatisfecha De la vida eterna ¿Eh? Pero no importa Hablamos igual Y yo Te diré Por qué Tu insatisfacción De la vida eterna O sea De la vida entera Y eterna Este Y por qué Un montón de cosas Y utilizaré Un poco De tu numerología Para redondear Eh Pero Esto no es un oráculo Mamita Que venís Y yo soy Una especie De máquina De tragamoneda Que pones una ficha Y te tiró una lata Coca-Cola Te informaron mal Eh Aplauso de pie Dani dice Marta Un abrazo Eh Dani me encanta El micrófono que tenés Es un estudio de radio Eso Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Este ¿Quién está ahí? Buenas noches Hola Buenas noches Dani ¿Cómo estás? ¿Cómo te va cielo? Acá estoy Escuchándote Con atención Bueno Muchísimas gracias Y Y decime una cosa ¿En qué lugar del mundo Estás? Eh Estoy en Lugano casi Entre Floresta Y Lugano Ah Estamos cerca Este ¿Sí? Sí Bueno Y yo estoy en la capital Estamos cerca Bueno Y cerro el auto ahora Termino en Lugano En 20 minutos Eh Sí Sí Este Andrea ¿Y con quién vivís ahí? Eh Bueno Estoy un poco No sé Acá es Mi lugar de trabajo Es un lugar que Después de mucho tiempo Pude Perdón Sí un poco ¿Por qué me pedís perdón? ¿Por emocionarte? Sí Un poco Un poco La verdad que no creí Yo iba a hablar con vos Mirá Me tomaste por sorpresa Pero espera Esperá Esperá ¿Querés que cortemos? ¿Querés que hablemos otro día? No 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 Me encanta Hablar con vos Escucho hace un montón Hace un montón Testigo Testigo Mucho Bueno Bueno Este es un lugar que alquilé hace muy poco Hace menos de un mes Para llevar adelante un proyecto propio que tenía hace mucho tiempo Con el que trabajé bastante Yo me dedico a lo que es la pintura en porcelana Ah, mira qué lindo Y bueno Estudié en el conservatorio Me recibí Y bueno Empecé a dar clases Porque es realmente algo que de verdad me gusta mucho Lo disfruto mucho Siempre tuve un perfil hacia el arte Pero nunca Nunca lo había desarrollado Porque bueno En la vida siempre tuve que trabajar Y hacer esas cosas Y estaba postergado Pero a los 40 años Debido a un pico de estrés Y bueno Una serie de problemas emocionales Desperte una enfermedad De tipo No sé si reumático Que en principio la catalogaron fibromialgia Porque me dolía todo Me dolían los dientes Los dedos Las tuñas Las consultoras de los huesos Era terrible El dolor que tenía en todo mi cuerpo Hasta el pelo me dolía Y bueno Como no tenía Los análisis clínicos básicos que te hacían No descubrían Que había algo físico Bueno Lo catalogaron fibromialgia Y me empezaron a medicar con eso Y obviamente Mi vida dio un cambio Yo era súper activa Muy, muy activa Y estaba totalmente Inmovilizada O sea Estuve casi un año ¿Pero qué pasa que te medicaron? ¿Calmantes y corticoides y esas cosas? En un principio En un principio No sé Los primeros Los primeros Los primeros médicos que vi Lo primero que hicieron Fue derivarme al psicólogo Y al psiquiatra El psiquiatra me medicó Vivía dormida O sea Tenía 40 años Y dormía todo el día Entonces mi mamá me dijo Mira Andrea Me parece que esto algo No anda bien O sea Yo me despertaba Y estaba dolorida igual Entonces cambiamos Hasta que dimos Con un médico Bueno Él me hizo otros estudios Ahí descubrimos que había Además de O sea Todo eso De dolor generalizada Tenía una escoliosis de columna Y tenía dos vértebras Leumbares Que Bueno Que me producían Este enorme dolor Generalizado Esa limitación ¿No es cierto? Aparte Bueno Algo De tipo reumático Que Yo tengo mucha dolor En lo que es Las articulaciones Los tejidos blandos Bueno Tengo días Hay días que son buenos Geniales Y hay días que son Terribles Tengo mucho dolor Y si sufro Situaciones de estrés O Todo eso Bueno Todo eso Obviamente Lo desencadena peor Por eso Yo había escuchado Atentamente Lo que vos decías De que Bueno Que los dolores Siempre decís Los dolores Tienen un origen Y demás Y es cierto Porque Es cierto Es verdad Pues yo lo noto Con lo mío ¿No? Cuando me pongo tensa Por ahí me queda duro El cuello Un brazo O sea Me di cuenta Que Que todo tiene que ver Con todo eso Y bueno Eh Un poco Seguí adelante No con mi vida Empecé Al principio Estaba muy enojada Porque Esto de estar limitada Para mí Fue todo Fue terrible O sea Tener 40 años Y estar como Me levantaba A la mañana Y me sentía Deciéndome Podía mover Me doy a todo el cuerpo Eh Bueno Escuchar O sea Tu pareja Te escucha Todos los días Me duele esto Me duele otro Y había días Que me decía Y hoy Que te duele Viste O sea Fue muy Muy duro Eso Toda esa Esa situación Hasta que bueno Con tu arte Con un buen médico Que me llevó adelante Empecé a poderme Movilizar Y me enfocó En el arte Ahí fue donde Yo me enfoqué De pleno En el arte Porque como No pude trabajar Más Como trabajaba antes Me enfoqué De pleno A hacer algo Porque si no Me iba a volver loca Y ahí es donde Donde arranqué Este camino Que a mí Yo creo Yo siempre digo Que un poco Me salvó ¿No? Porque Cuando me siento a pintar Es como que Mi mente descansa Un poco Viste Si no me vuelvo loca Y bueno Y acá estoy Eh Hace muy poquito Logré tener este lugar Que tanto deseaba tener Para poder llevar adelante Este emprendimiento Un lugar mío Yo siempre trabajaba Dando clases Para otros Ahora doy clases O sea Pretendo dar clases Para mí Pero bueno Me cuesta bastante Me cuesta bastante Eh Quitarme Eh Yo sé que es un tema Mimo, eh Soy consciente ¿Y de quién crees que sea? Sí, sí Eh Eh Pero me cuesta un poco De Eh Me está costando un poco Enfocarme O sea Eh Me cuesta desprenderme De algunas cosas De algunas situaciones De las personas Que Yo sé que a mí Me Me pesa Pero me cuesta Me cuesta bastante Lo sufro Lo padezco Y yo no te las puedo Quitar de encima ¿Viste? Es decir Cada uno carga Con lo que quiere cargar Vos elegís El dolor Antes que El alivio O sea Si hay algo Que afecta al cuerpo Es el sobrepeso La columna vertebral Trajo En tu genética Una estructura Para soportar Determinado peso Cuando vos le agregás Cuarenta kilos O treinta kilos A un cuerpo Jode La columna vertebral Y jode Determinados Tipos De Más allá De Problemas De 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 colesterol O Que se pueda tener Pero El exceso Considerable De peso Jode Articulaciones Rodillas Esto Hinchas Los pies Las piernas Acá Y jode La columna vertebral Porque la columna vertebral Es lo que sostiene Viste que uno dice La columna vertebral Del movimiento Justicialista Estas pelotudeces Que se escuchan ¿No? Sí O del Pro La columna vertebral De nuestro partido Bueno Siempre se habla De columna vertebral Como la cosa Que estructura Una organización Una empresa O una persona ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí Muy bien Tu alma Vino Para cargar Con determinado Tipo de cosas Vos cargas Con la decepción De tu padre Desde que tenés Uso de razón Vos cargas Con la desconfianza En los hombres Desde que tenés Uso de razón Vos cargas Con baja confianza En vos Y con tus sueños Siempre rotos Desde que tenés Uso de razón Y cargas Con tu falta De libertad Y con una Una puta Soledad interna Desde que tenés Más o menos Conciencia De la vida No hubo una sola Relación Con un hombre Que tuviera avisos De coherencia Y de sano Vínculo Porque jamás Confiaste plenamente En ninguno Y porque jamás Estuviste con un tipo Como la gente Porque no podés Atraer Nada como la gente Hasta que no resuelvas Estos quilombos La fibromialgia Tiene que ver Con las fibras Con las fibras Familiares La fibromialgia Tiene que ver Con las fibras Familiares Los dolores Que circundan Tu vida Son las libertades Que te faltan ¿Querés saber Con qué tiene que ver La escoliosis? Bueno Te lo voy a contar ¿Vos sabés A qué edad Se te despertó La escoliosis? A los 40 años Más o menos No, no A esa edad La encontraste Vos tenés escoliosis Desde que tenías 8 años y medio 17 años Más precisamente Lo que pasa Que cuánto medís Vos de estatura Uno Uno 60 Muy bien ¿Cuánto pesás? Y ahora Debo estar pesando 80 kilos 85 kilos Bien ¿Cuántos kilos tenés? 30 kilos de más 25 kilos de más 20 kilos de más ¿Cuánto tenés de más? Sí, igual te cuento Dani Que comparado con lo que estaba Soy uno No, no importa No importa Pero no voy a eso Murmío Siempre Nunca pesé mi peso No hay problema No importa tu peso Te estoy hablando Cuántos kilos tenés de más 20 Ponele que esté bien No hay ningún problema Nadie dice que estés gorda Nada ¿Sabés cuánto pesa una nena? Decime ¿Qué recordás De tus 8 años? Tus 8 años y medio ¿Qué recordás? Entre tus 8 y tus 9 años Mi abuela Mi abuela La casa de mi abuela Muy bien Contame Dale Decímelo Y la mejor Ah, mirá Ayer justamente contaba eso Las mejores recuerdos De mi nieve Por donde la casa de mi abuela Lo que mi abuela Todo el tiempo con ella Todo el tiempo que pasaba con ella Mi casa siempre Mi crianza En la casa Dame la otra cara De los 8 años y medio ¿No? Lo de tu abuela Dame la Cuando Cuando vos vas A ver Cuando vos Estás hablando De tu historia Lo bueno Lo bueno ya está bueno No hay nada que arreglar Dame la cara De los jodidos De los 8 años y medio Ah, de los jodidos De vos decís Mi niñez De mi casa Era un desastre Estás bien Decime un desastre Vivían peleando El desastre Ok Mi papá Mi papá era Mi papá era Era muy trabajador Pero tomaba bastante Cuando tomaba Bueno Veíamos situaciones De violencia Con mi madre Eso es Muy bien Va mucho 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 A la raza De mi abuela Esa era Mi escapada Digamos Sí, sí No importa Que te escaparas Sí, sí Sí, bueno Igual lo viví Obviamente Tu madre Se quedó con tu padre ¿Hasta qué edad? Y mi mamá Mi mamá quedó Vida a los 41 años Mi papá murió Bueno, está bien ¿Y tu mamá Cuando te tuvo ¿Qué edad tenía? Mi mamá Cuando me tuvo Creo que 20 20 años Dice que tu mamá Cagada a golpes Maltratada Y todo lo demás Se quedó 20 años Con tu padre Te dijo Este es el modelo De hombre Este es el vínculo Y esto es lo que Tenés que tener Este es el ejemplo De vínculo en tu vida Decime cuando tuviste Un vínculo Bien Coherente con un tipo O cuando tuviste Plena confianza En un hombre Y un vínculo De diálogos profundos ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca Nunca tuviste Confianza En un hombre No, en esta última relación Hasta que me falló Sí Sí 24 años En una relación Hasta que me falló Confianza total No, no te falló Fallaste vos Sí, sí Seguramente Falló Claro ¿Sabes por qué Se te rompe La escoliosis? Te lo voy a decir La gente va a decir No, este tipo Está pelotudeando La escoliosis Es la desviación De la energía Del libido La energía Del individuo La energía Que es lo que vos perdiste Te caíste como De un andamio Te quedaste Que no te podías ni mover Ok La energía del individuo Que es lo que sostiene Un individuo Que no se ve Como el hígado Ni el corazón Ni el cerebro Ni el pelo Ni nada Pero que circula Pero que circula ¿No? Por eso Vos podés tocar Una heladera O una puerta De un auto Y te salen chispas De la mano ¿Viste? O por eso El pelo parece Que tuviera electricidad A veces Bien Es tanta la desviación Que hubo en esa niña De su energía Del libido Metiéndose para adentro Perdiendo la infancia Tragando enojos terribles Y la desviación Que tuvo De los procesos Naturales Y ¿Cómo te puedo decir? Evolutivamente Sanos de su sexualidad Que esa energía Que no salió Por los lugares Que debía salir Dobla la columna Eso es la escoliosis Mirá No, yo ya vi La que tienen que mirar Son vos Claro Entonces Digo Vos naciste Con un padre alcohólico Melancólico Como todo alcohólico Pero con una melancolía Agresiva Esa fue tu primera Gran decepción Y a vos El hogar en el que naciste No te creó Confianza en vos Para nada ¿Entendés? Sí, sí Te enfermaste De tanta energía Que trajiste Esta vida Naciste un día Cinco Más no se puede tener De tanta curiosidad Reprimida Porque Te criaste En la represión ¿Entendés? Sí Ok Entonces Si no hay coherencia Si no hay coherencia Como decía yo Y que íbamos a hablar un poco Dentro de un montón de cosas Con este médico Que hoy tenía como invitado Y bueno Repito Fue una mala interpretación mía De un mensaje De él Que dé en confirmarle Y no le confirme Si no hay coherencia Si tu alma No está de acuerdo Con lo que tu mente hace Si tu alma Tiene Intensa curiosidad Versatilidad Y cosas Y el andar en la vida Y tu mente La reprime Porque tu mente Ha frenado A tu alma En 90% Del tiempo De tu vida Entonces El cuerpo Flota por dentro ¿Te queda claro? ¿O no me escuchaste? Clarísimo Bien Entonces Sería Tu mente Se hace mierda Razonando Tu mente Es una máquina De picar carne humana Tu mente Va más rápido Que el motor De un avión Tu capacidad Intelectual Es impresionante Pero Vos sabés Que tenés capacidad De aprender de todo Pero tu baja confianza En vos No te permite Desarrollar La falta de libertad A vos te cuesta Expresarte Naturalmente Y frescamente ¿Se entiende lo que digo? Porque de niña Te metiste en el culo Con tanta violencia La libertad Naciste en la represión Naciste en el juicio Naciste en el de todas Las mujeres Son putas Ese era tu padre Y esa era tu madre Porque se quedó 21 años Entonces Estás Impregnada De dolor De ira Con las fibras Familiares Por eso decís Cuando me pongo A pintar Mi mente Para ¿Entendés mi cielo? Entonces Princesa Vos sos de las personas Que le ponen color A lo que pintan Pero no le ponen color A su vida Ponen los colores En su obra Pero no en su vida Entonces digo Porque con la pintura También se puede pintar Un Guernica Que son cuerpos destrozados O lo que fuera Ahora bien La frase es Los dolores que nos quedan Son libertades Que te faltan Y vos vivís Poblada de dolores ¿Me explico? ¿Me explico, amor? Sí, vale ¿Quién carajo está ahí? Digo yo ¿Estás en un teléfono público? ¿Quién está que se escucha? No, no No, es la tele No, no estoy sola ¿Para qué tenés la televisión prendida? Sí Es que es la vida No me gusta estar en el silencio Claro ¿Puedes apagar la televisión? ¿Te lo puedo pedir, por favor? Sí Me rompés las pelotas Hablando conmigo Y yo escuchando televisión A vos Yo tengo que escucharte De verdad Y sentir ¿Vos te crees que es fácil Lo que yo hago? ¿Vos sabés que yo? Ahora te voy a hacer otra pregunta ¿Vos sabés que sos una bruja? ¿Vos sabés que sos una mina Con una capacidad perceptiva Impresionante? Perceptiva De que podrías tener a alguien Hablar Como hablo yo por teléfono Y no necesitar numerología Ni tres carajos de nada Para descubrir Quién es la persona ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Desde chica lo tengo Ah, sí Desde chica ¿Y qué carajo hiciste con eso? Nada Ah, porque toda esa energía Está tragada Y no transitada No, flaca Como decía mi papá Estás meando afuera del tarro Decime una cosa Estuviste 24 años En tu vida Con ese señor ¿Me podés decir Del 100% De los orgasmos Que crees que tuviste Del 100% De tus relaciones sexuales ¿Qué porcentaje Mentiste los orgasmos? Por favor no me mientas Porque te corto Y últimamente el 80% Últimamente no El 80% o el 70% Entonces ¿De qué me hablás? Me falló Si vos vivís traicionándote ¿De qué me hablás? Me falló Si vos todavía tenés El complejo de puta de mierda Que instaló tu padre Con sus golpes Y sus definiciones ¿De qué me... A ver Flaca Reaccioná La puta madre Que lo parió Pasé este cargo Todavía tu padre Ordena tu vida Sos la otra mujer De tu padre Sos la otra mujer De tu padre Ningún hombre Te excitó sexualmente Lo que tu padre Te calentó De enojo ¿Me estás entendiendo Lo que te dije? ¿Me entendiste? Se cortó Dame con ella de vuelta O se le ha grabado La pila del celular Porque se cortó Es muy difícil Señoras Señores Establecer Las verdaderas causas Que originan Las distorsiones emocionales Y las distorsiones físicas Y las afectaciones Es muy difícil No es a simple vista No es un análisis clínico Es la de El análisis clínico La radiografía Es la detección De la enfermedad La causa emocional Pero también Es difícil establecer Las razones De los vínculos Distorsivos Es fácil Echar la culpa Es fácil Que el otro Te falle Lo difícil Es entender Desde qué lugar Te falló Y cuántas veces Vos te fallaste A vos misma O a vos mismo No importa el otro No es nada La traición al otro No hablo de traición Por el pito O la vagina De la sexualidad Hablo de traición En todo sentido Que todo el mundo Dice infidelidad Y piensa en un pito En una vagina Dios santo Qué pobreza mental Es la infidelidad Al vínculo A uno mismo El pito A la vagina Se le da a cualquiera ¿Qué tiene que ver eso? Eso es como darle la mano A alguien Pero la gente Tiene la cabeza Echa mierda Entonces En fin Este es el gran punto De esta historia Este es el gran punto Del no saber Este es el gran punto De desconocer Las razones Y las causales De lo que significa Verdaderamente El conjunto De cosas Que terminan En un cuerpo En un cuerpo Enfermo Y en un alma Afectada y vacía Yo le tengo que decir Andrea Sabés que sos brujas Sabés que podés decir Sí, desde chica ¿Y qué hiciste con eso? Y toda esa energía Atragada Y la energía Del libido Que no salió Por la percepción Con la que ella nació Que fue Nació con eso No podés negarte Algo con lo que naciste Y toda tu curiosidad Y la sexualidad Y la carga Del libido Con la que naciste Reprimiendo sexualidad En los últimos años Entonces André ¿Cómo estás querida? ¿Estás ahí? Hola ¿Se cortó de vuelta? No Bueno Se volvió a cortar Se quedó sin batería Engancha Y se corta Claro Ahora está el contestador Me dice Gerardo Bueno Entonces digo No puedo dormir Sin ruido No puedo estar Sin ruido No puedo estar En silencio No puede Porque se encuentra Con ella misma Se encuentra Con ella misma No puede más No puede más No puede más Bueno Cada uno En general Salvo que vaya Y se le caiga Una maceta De un ¿Cómo se llama? De un De un balcón Y se le haga mierda A la cabeza Y se termine muriendo Gladys Gordillo No sé quién sos Pero No pongas fecha Ni nada Porque me molesta Terriblemente Que te creas Que soy Un oráculo Un brujo Un qué sé yo Un adivinador Así que sacá Eso de ahí Ocultamos el comentario De Gladys Gordillo Que no sé quién es Pero esta gente Que viene al programa A nada No escucha nada Y le importa Que le digan algo Y En fin Ocultar comentario De Gladys Gordillo Listo Ocultado Sí Se cortó Se cortó Y no pudimos Establecer contacto Sí El día que salgas Al aire conmigo Gladys Gordillo Te cuento La diabetes Y por qué vino Y todo lo demás Este Esto no es Poner una moneda En una máquina Como dije antes Que salga una lata Coca-Cola Chicos Está Yo no soy una máquina De dar respuestas Entonces digo Rosalía Lupo Dice La padezco Y es muy complejo Te reentiendo ¿A quién reentendés? Si vos tenés Lo mismo quilombo Que tiene ella Rosalía Lupo Escuchando desde Flores Uruguay Dice Ángeles Hernández Hola Ángeles Gaby En todos los detalles Dice Cristina Sí, sí, sí Gabriela Maximiliano de Muro Dice Buenas noches Dani Qué alegría escucharte Bueno Maxi Un abrazo querido Aplausos de pie Dani Dice Ah esto creo que era de antes Bueno Este Entonces Digo La enfermedad Como camino Hay un libro Que mi editorial Editó hace tiempo Yo lo tengo Que se llama La enfermedad como camino La enfermedad Es la búsqueda de salud La enfermedad Es la búsqueda de salud No es otra cosa que eso El cuerpo es un guardián Que cuando vos pones un guardián Bueno hay un señor Que cuida la esquina Con él Que contratan los vecinos Para que el señor cuide la esquina Y pasa algo El guardián avisa Avisa a la policía Avisa No importa O se ocupa él O es un policía armado Que está cuidando El guardián avisa El cuerpo es un guardián Que te avisa con la enfermedad Y si vos tratás la enfermedad Y no tratás al enfermo A la persona Cagaste Estarás con la enfermedad Toda la vida Hola Buenas noches Buenas noches ¿Volvió Andrea? Ah no 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 podían conectar más Diego ¿Cómo te va? Bien Dani Bien Dani Un gusto hablar con vos Hace rato que quería Que quería tener esta charla ¿De dónde sos? ¿Tigre del norte? Chaco Puerto Vila Para ser más alto ¿Y con quién vivís ahí Dieguito? Estoy casado Tengo mi mujer Y dos hijos En mi casa propia Yo Te la estoy pagando Y Tomo cuatro Bueno campeón Che ¿Y en qué laburás Tigre? Pisería Hace diez años En febrero cumplí diez años No te puedo creer No me digas que vos sos pisero Sí Todas las noches Los piseros parece que fue No hermano Cómo admiro los piseros Cuando bolean la masa Yo soy un inútil Hago pizza Viste Me la rebusco Cocinando Cocino bastante bien Pero agarran la masa La rebolean para 40 costados Les tiran divina Hacen los bollos Les salen todos iguales Pero la puta madre Loco Qué envidia que te tengo Envidia sana Envidia No Sí Yo no soy de hacer Los malabares Yo suelo ver también Pero la verdad No me animo Me preocupo más Por que salga bien Redondita Perfecta Digamos Bueno Bueno Pero hacer los bollos parejos Te eleva todo divino Todo eleva divino Se hincha la masa Pero la puta madre Un fenómeno Che Y cuánto hace la pizzería ¿Diez años que tenés? Sí No es mía Trabajo para Para otras personas Digamos Para hace diez años Que me contrataron El día que inauguraron Me contrataron Gracias a Dios Salí de la pizzería Y me enganché Gracias a Dios Gracias a vos Que sabés hacer pizzer Y no ni mierda Que te contrataban Por más Dios Que le rezaras Yo antes Trabajé casi cuatro años En la pizzería Pero de prepiza Digamos Horno a gaje Estoy horno a leña Piza la piedra Digamos Es otra cosa Sí, sí Horno a leña Con el fuego vivo Ahí Exactamente Entra todo crudo Y sale todo cocinado Claro Y entra todo junto Todo junto Exactamente Y la prende ahí Por eso Y le haces El borde así que Medio ampollado Sabés hacer la masa Que se ampolle un poco Sí, no Yo veo mucho eso Pero no Acá no Acá Que tenga borde Sí, pero Claro Pero tiene que ser Más parejita Digamos Sí, yo sé Ese tipo de pizza Lo hacen Con uno o dos días De fermentación Digamos acá No sé Yo lo preparo temprano A la tarde Digamos Pero para la noche Ya la estamos cocinando Sí, negro Y decime una cosa Este Digo negro Como manera de decir No por el color del piel Sí Y decime una cosa ¿Cuándo carajo Vas a poner tu propia pizzería? Ya tendrías que haberla puesto Hace un año Por lo menos O sea que mucha gente Me dice lo mismo Mucha gente me dice lo mismo Yo no te conozco Lo dicen los que te conocen Ahora Decime Este Este ¿Cuántas veces lo pensaste? 15.000 millones Sí Por eso te lo estoy diciendo ¿Sabes por qué? La puta que lo parió Parece que es el día hoy ¿Tenés la cabeza agotada De pensar? Vos tendrías que comprarte Una calecita Así Seguís pensando Y la cabeza Te sigue dando vuelta Adentro y afuera ¿Me entendés? Porque como te da Tanta vuelta Tu cabeza Ya con una calecita Da vuelta por adentro Y por afuera ¿Me explico? No podés dar tanta vuelta Hoy pusimos una frase Hoy pusimos una frase Que es de Pablo Coelho Se la di yo El Isaac Para que la posteara Que dice ¿Cuánto que perdemos Por el miedo a perder? ¿Cuánto que perdemos Por el miedo a perder? Y vos tenés miedo Sí Tenés miedo Hay un tipo Que me parece muy bien Lo que hace Que está viviendo De tu conocimiento Desde hace 10 años Porque sos el maestro Pixero De esa pixería Y el señor está muy bien Te da trabajo Te paga Yo no tengo nada Contra él Y vos Pensás en tener Tu propia pixería Sos el alma De la pixería Y no la pones ¿Te queda claro? Nosotros Sí, perfecto Perfecto Además yo te quería Que te diga una cosa Si vos me decís Che, Dani Mirá Te voy a decir una cosa Me decís Che, Dani Vos me caes bien La verdad que yo no pongo La pixería Porque necesito un socio Que me dé confianza Y que ponga unos mangos ¿Crees que tiene una cosa? Yo no sé Ni quién carajo soy ¿Entendés? ¿Vos cuánto hace Que me escuchás a mí? Hace bastante Después Hace un tiempo Te perdí Pero Hace bastante Que volví a escucharte A ver, a lo mejor me olvidé hermano Porque te imaginás Que hace 28 años Que hago radio Pero ¿Alguna vez hablamos nosotros? No, no, no No, no, no Pero Pero si te escribo mensajes Y vos me contestás Bueno, no importa Pero qué sé yo Sabés los mensajes Que contesto Yo, negro Bueno Entonces Este Este Supongo que me dijeras Che, Dani Quiero tener Necesito tener un socio Yo solo no me animo Porque no tengo La suficiente confianza Que es lo que te pasa ¿No? Es eso Y vos me decís Este La verdad ¿Crees que tiene una cosa? Yo te escucho tanto a vos Daniel Y siento confianza en vos Que la verdad Que si pudiera elegir Te elegiría de socio ¿Sabés por qué yo pondría Plata con vos? Porque no sos capaz De robarme Ni 100 gramos De aceituna Y además Porque trabajarías 24 horas seguidas 7 días a la semana Sos un burro De carga de trabajo ¿Tengo razón o tengo razón? Totalmente ¿Viste el güey Que agacha la cabeza a Yara? Bueno Yo te Te mando la guita Una plata Poco una pizzería Te digo Poco una pizzería Una cosa chiquita Yo no tengo plata Pero te mando la guita Al chaco Ni me preocupo Te doy la plata Y me lo ponemos de socio ¿Entendés? Yo sé que no me robás Ni 100 gramos de aceituna Fijate vos Si te conozco Ahora Acá Acá es donde está el problema Hermano chaqueño Querido El problema Está en lo siguiente Que si yo confío En vos Más que vos En vos mismo Estamos en un problema ¿Entendés? Estás en un problema Porque yo Que no sé quién sos Haría eso Y yo no estoy hablando Al pedo O sea No estoy diciendo Boludeces Entonces yo no digo Estas cosas Todo el tiempo Si yo Conociéndote a través De mi Mi poco Mucha capacidad De conocer a una persona Te describo Y pondría Dinero Con vos En una pizzería Y tengo esta confianza En vos El problema Es que vos No tenés esta confianza En vos Y si un extraño Como yo Confía más en vos Que vos en vos mismo Estás jodido ¿Me explico Lo que quiero decir Diego? Sí Sí Porque inclusive Conocí personas Digamos que por ahí Era 50 y 50 La buena onda Digamos por decir Cosas de que a veces Alguien te puede caer bien O no tan bien Que se yo Pero así Todas esas personas Me decían Ponemos algo Yo estoy estudiando Justamente cocina Lo que sea Tengo un ahorro Y yo quiero poner Algo con vos Y yo Y tengo que ir Regulando en el aire Y yo ¿De qué me está hablando? Y dicen ¿En serio? Y qué sé Yo Si yo en esa mente Y esas personas Sí Para completarlo Se mandó por su parte Y están luchando Pero Siempre No le va muy bien Pero Siempre me sope A mí mismo Que me diga Déjame que te explique Vos tenías que hacer una cosa Vos tenías que decirle Al dueño De tu pizzería Mire jefe Este Don Alberto No sé cómo se llama Don Pedro Que se yo Este Este Yo le voy a preparar Un pibe ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo que me va a preparar Un pibe Este Diego? Sí, sí Le voy a preparar Un pibe ¿Eh? Usted me va a traer Un pibe Yo lo voy a elegir Que vengan varios pibes Yo lo elijo Y le voy a preparar Un pibe Para que haga la pizza Que hago yo Ah, no me diga ¿Y para qué? Porque usted y yo Vamos a poner una pizzería media Usted va a poner la plata Y yo la voy a manejar Pero esta Como ya es suya Yo se la voy a dejar Para usted Porque si no Me voy a ir a poner Una pizzería solo ¿Sabes lo que va a hacer el tipo? Te va a decir que sí ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí, escucho Ahora Te voy a decir una cosa Que te vas a acordar de mí Dentro de un tiempo Te va a ir para el carajo A partir Ahora A partir de que cumplas 38 años Porque Este año Si vos no aprendes A establecer con vos Una sana sociedad Y dejas de tener La cabeza partida en dos Por un lado Lo que quiero Y por otro lado Lo que no me permito Va a empezar una etapa De tu vida De mucha tensión Y mucha presión Que te va a hacer sentir mal ¿Entendés? Y acordate de una cosa La pizza está hecha de porciones La vida también está hecha de porciones Hay una porción Que tiene que ver con la amistad Hay una porción De la pizza de la vida Que tiene que ver con el afecto Con el amor Con la pareja Hay una porción De la pizza de la vida Que tiene que ver con el laburo Hay una porción De la pizza de la vida Que tiene que ver con la libertad Hay una porción de la pizza de la vida Que tiene que ver con el respeto a uno mismo Hay otra porción que tiene que ver con la diversión Con el disfrute de la vida En la pizza de tu vida faltan dos o tres porciones Porque tu vida es esfuerzo, sacrificio Y ninguna otra cosa Seguro Sí, ya sé que seguro Escuchame Una vez te escribí, no hace mucho Vos estabas hablando de la energía No, perdón ¿De qué te querías escapar? Y yo te había escrito Quisiera escapar de mi propia energía Y vos lo leíste el mensaje y decía No lo entiendo Y a veces lo que yo me refería esa noche era A la mañana, por ejemplo Yo trabajo de tarde hasta la noche Hasta las una, dos nomás, máximo Tengo todo el mediodía libre Y yo me levanto a la mañana Preparo mi mate Me pongo a una viroma, un papel Cuando me di cuenta son las doce del mediodía Y me pasé pensando ¿Qué quiero hacer? Y no me encuentro respuesta Lógico Todos los días me pasa lo mismo Si no todos los días, de siete días, seis días seguro me pasa Me pasa, digo Quiero aprovechar el mediodía, hacer algo Hago una, hago pizza O hago panada Vendo esto O puedo poner una verdulería en algún lado Y cuando me di cuenta Yo hice de todo en mi vida Me fue mal Me fue bien Tuve resultados bárbaros Tuve resultados malos Resultados Pero me fue bien siempre porque hice lo que quise No hay peor cosa en la vida De arrepentirse por lo que uno no hizo Y ahí está la vieja La remanida frase de aquel viejo maestro Que me decía ¿Tiene miedo? Sí Bueno, hágalo con miedo Pero hágalo Por eso la frase que pusimos hoy En el posteo es Las cosas que se pierden Por el miedo a perder Y vos tenés miedo a perder No sé a perder qué ¿Qué es lo que tenés miedo de perder? Porque si vos me dijeras Que te vas a transformar en mecánico de auto Y nunca agarraste un destornillador Yo te lo entiendo Y te digo, negro ¿Estás loco? Te chifla el moño ¿Entendés? Pero si vos me decís Que querés hacer de comer Como venís haciendo de toda tu vida O de hace 14 años ¿Cuál es tu temor? Te vuelvo a repetir esto A ver si me lo entendiste Si yo te tengo de maestro pixero En mi pixería Y vos venís y me decís Mire, Daniel Mirá, Daniel, no importa Este Yo me Le voy a armar un pibe Para que sea pixero suyo Pero yo te digo ¿Por qué? Si está usted, viejo Diego ¿Estás vos? Porque yo me quiero poner una pixería Salvo que usted la quiera poner conmigo Esta se la queda a usted Ponemos otra Te digo inmediatamente que sí Porque no solo tengo El 100% de una pixería Que vos me vas a dejar Armada con un tipo que sepa Lo que vos sabés Sino que voy a tener El 50% de otra pixería De otra Con el mismo tipo Sí Vos me vas a dejar Una semilla tuya Y te vas a quedar conmigo En lo nuevo ¿Qué carajo más quiero? Me lo estás sirviendo en bandeja Y ahí te asegurás Porque vos Este Este Sos como un perro lazarillo Este que no se puede Separar del amor Y esto Tiene que ver con La historia En este caso Con tu papá Entonces digo Necesitas como esa sensación De que alguien te proteja ¿Entendés? Porque en el fondo Sos un niño desprotegido Fuiste un niño desprotegido ¿Está claro esto? Sí Bueno Entonces esto es lo que pasa Bueno Cada uno se rasca En el palenque Que puede ¿Entendés? Entonces De alguna manera Esa sensación De desprotección Tenés que rebuscártela Para que no te impida Lograr tu objetivo Y la fórmula Que yo te estoy dando No te olvides Que yo hice Varios rubros de comercio Incluso fui dueño De un restaurante ¿No? Y lo construimos El restaurante No es que Agarré un local Y lo alquilé Agarré un lote Y construimos El restaurante Y yo armé Justamente Toda la parte De brigada De cocina Y Y de atención Al público Este Entonces Digo Conozco Un poco De gastronomía Entonces ¿Cuál es El mecanismo? Y lograr el objetivo De la manera Que se pueda ¿Me comprendés? ¿Se entiende Lo que digo? Sí, sí O sea Yo vivo En un departamento Carísimo Carísimo Pero Carísimo Pero como no puedo Comprarlo Lo alquilo Entonces vivo Donde quiero Como puedo A mí ¿Qué carajo me importa? Si yo vivo Donde quiero ¿Qué me importa Que alquilo? ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Totalmente Claro Tengo un departamentito Mío Por ahí Que también Lo tengo alquilado Y que me da Parte del alquiler De aquí Pero ¿A mí qué carajo Me importa? Como me decía Un empresario Amigo mío Hace 30 años Yo prefiero Un inquilino rico Y no un propietario pobre ¿Para qué querés Que me rompa el culo Sacar un crédito Durante 40 años Para pagar un departamento Que yo alquilo Por una mínima Parte de lo que vale? Entonces Lo que digo es Uno tiene que hacer Lo que desea Como puede Entonces Ponete una pizzería Si vos necesitas Un patrón O un amo Ponete una pizzería Con el dueño De tu pizzería ¿Cuál es el problema? Si tenés razón A lo que decís Si ya sé Que tengo razón Pero No es que Me alegra Tener razón Es que Me alegra Tener razón Para que a vos Te sirva Mi razón Si no estaríamos Hablando al pedo Lo doy Dándole La vuelta Que vos das Desde hace 15 años Entonces sería Nada decirle esto Al dueño De tu pizzería No sea Boludo A ver El no Ya lo tenés O sea ¿Qué es lo peor Que te puede pasar? Que te diga que no Eso sí Y bueno Entonces anda por el sí La posibilidad del no Ya la tenemos Anda por el sí ¿Cuántas mesas tiene La pizzería esa? Es chiquita Por el de 12 meses 12 mesas ¿Qué tiene? ¿Un mozo? No La misma gente Ahí lo atienden O sea Los dueños Porque son dos hermanos Bueno Pero por eso Uno o dos de ellos Uno en la caja El otro atiende Se alternan O van los dos Y está lleno Todo lleno Porque Atender una pizzería 12 mesas ¿Para cuántas personas? ¿Para 30? ¿40? Sí Más o menos Porque son Y vos imaginate Que 30 personas Que atiende Un mozo De un restaurante Un mozo canchero Un mozo que sepa Atiende 6 mesas De 4 personas O 7 mesas De 4 personas Sin ningún problema Una pizzería De vez es más fácil Sí No hay mantel Hay servilleta papel Hay vaso Y hay pizza Gaseosa Y se acabó el problema Empanada ¿Entendés? Entonces viene el mozo Y te la tira con onda La pizza Es diferente Entonces digo Andá por el sí Andá y plantearle esto El dueño A los otros Te va a decir No amigo La verdad que no Pero por lo menos Vas a haber dado El primer paso Porque si te dice que no Te vas a quedar con la gana Y no hay cosa peor Y si te dice que sí Ya lo tenés resuelto Vale Dani Ya sé que estamos En el tiempo justo Pero te quiero Aprovechar Otra cosa Que me pasa Muy Jodido Para mí Sí No puedo reaccionar Contra nadie Ni contra nada Sí Por supuesto Y eso Desde que Tengo su razón Es así Y me vuelve loco No sé Claro La falta de confianza En vos Tigre A ver Describime en cuatro palabras A tu papá Era Pues la falleció Hace Veinticuatro años No, no No importa que falleció Es decir No quiere decir que no importe Te estoy hablando De la infancia Te estoy hablando De la infancia Flaco Trabajador Eso seguro Sí, claro Perfeccionista Lo que hacía Era músico Y era herrero Nada que ver Una cosa con la otra Y sin embargo Era totalmente Perfeccionista Exigente Totalmente Sí Eso es Pero para los de afuera Era un Un dios Digamos Porque yo Acá no hubo Quien no lo conoció Y no encontré A uno Que me hable mal de él Uno te digo No encontré Que me haya hablado mal de él Pero qué tiene que ver Pero adentro de mi casa No me gustaba mucho Como era Sí No te gustaba mucho No Te hizo mierda Porque nunca pudiste Conformar a ese padre ¿Entendés? Bueno Sí Exactamente Bueno Bueno Perfecto Entonces tuviste La desaprobación Total De ese padre Y con tal De que te quieran Haces cualquier cosa Por eso No te animás A encarar a nadie Porque tu padre Te pisó la cabeza Y entonces Estás bajo la suela De tu padre todavía Y haces mucho sacrificio Te rompes mucho el culo Por eso Por eso te dije yo Que vos necesitabas Un patrón Como el perro lazarillo Estar atado al otro Porque viviste atado A tu padre Y nunca te soltaste Porque nunca te soltó Y nunca te terminó De aprobar del todo Ni a vos Ni a nadie Los psicópatas Son tipos Que todo el mundo adora Y adentro de la casa Son el diablo ¿Entendés? Hace dos, tres Sí, perfectamente Porque hace dos, tres días Me pasó En la calle Ya está Una situación Yo te digo Tengo miles todos los días En la calle me pasó Que Fui a un negocio A comprar Unas milanesas Que se yo Y Justo enfrente Están unos muchachos Tomando Que se yo Sin querer Miro Porque escucho ruido Miro hacia ese lado Y uno de los que estaba tomando Me ve que yo lo miré Y me Sí Sí Qué miraca Esa mierda Pero era uno solo Eran ponerle seis, siete Ese estaba apartado El grupo Y claro Están en banda Te juro Ni ya sentí La necesidad De cruzarme enfrente Y encararlo Sentía El pecho La garganta El alma Todo me empujaba Una fuerza en la espalda Que me empujaba Y me decía Llegale Y se va Se va a tragar su palabra Porque ni se va a esperar Que yo le llegue Y sin embargo Que es lo que me Me quedo paralizado Me tiembla Y bueno Pero en esa situación ¿Por qué te matan a patadas? Entre todos Tampoco es Una cosa Una cosa Es poner los huevos Y la otra cosa Es perder los huevos Porque se los cortan Porque Están tomando algo Y cazan la botella Y te rompen la cabeza Un botellazo Y te mataron No, no Esa es una reacción Inteligente No, disculpame Es una reacción Inteligente Entonces Este Este Diferente Yo estaba en un restaurante Una vez Este En lo del gato Dumas Acá en Recoleta Cuando vivía el gato Dumas Este Y entonces Estaba Pipo Que era el metre Y era 9 de julio Este 8 de julio Y a la noche A la medianoche Estábamos comiendo Este Y pusieron el himno nacional Yo tenía 35 años 38 Ya hace 20 años 30 años 28 años Y pusieron el himno nacional Y nos paramos Viste Hacen un restaurante Ponen el himno nacional A las 12 de la noche Viste Toda una cosa Los mozos con las escarapelas Que se yo Toda una cosa Una pequeña ceremonia Y había dos en una mesa Que se quedaron sentados Viste Se quedaron sentados Y a mí me molestó Viste Porque Si eran extranjeros Que respeten El lugar donde están Porque yo cuando voy al extranjero Respeto las costumbres Del extranjero Y si eran del país Porque se cagan en su país Y después van a otro lugar Se van a Estados Unidos Y manejan por la derecha No pasan en ningún auto Pagan en la autopista Hacen todo como corresponde Este Entonces Le dije Pipo Le dije al maestro Al maestro Que lo tenía cerca Que me conocía Decirle Estos dos que se paren Dejalo No Decile que se paren Entonces fue Y le dije Señores Paren Eran de acá Se hacían los cancheros Viste Que se Bien Entonces agarré Me acerqué despacito Así Puse la cabeza Viste Cerca de uno Y le dije Ves esa botella De Balmón Que tengo en la mesa En esa época De Balmón Era un vino Era un vino Era un vino Muy Muy Gerard Gerard Si no te parás Dentro de 30 segundos Te la parto En la cabeza Así vas a preso Te la parto Llena en la cabeza ¿Entendiste? La concha De tu madre Mirá Parecía que tenía Un resorte En el culo ¿Entendés? Pero Total Estaba en un lugar Público Yo estaba con dos amigos Rafa te partía La cabeza Y estos eran dos Así que no había Ningún problema ¿Entendiste? Sí 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 Totalmente Muy bien Entonces Este No podés luchar Contra un ejército Con un escarbono Provadiente Nene Te mando un abrazo Gracias Dani Igualmente para vos Muchas gracias Chao Chao Tengo claro que es por mí Por lo que sigo manteniendo Me estoy viendo Me estoy viendo Me queriéndome Me siento al cien Y entiendo Que estoy siendo Lo que quiero ser Y en cierto modo Sienta bien Que yo también Lo puedo hacer Y nunca conformándome Informándome a mí mismo De lo que hay alrededor No es mejor Quien antes llega Ni tropieza Al que es peor El miedo es de cobardes O eso dicen los valientes Pero si están en las malas Hasta el más duro lo siente Y se arrepiente El que golpea Si el tiempo Le hace el siguiente Inconsciente El que más habla Y quien más calla Es quien más miente Pero quien te va a cuidar Si nunca lo deseaste fuerte Cuando llegue Quien te aguante Le llamarás mi suerte Cuando el viento Sople a tu favor Aprovecha el impulso Porque nadie te regala nada Tú sigue el transcurso De ese río imaginario Que la vida siempre pulso Y si pega con firmeza Es porque estás ganando el pulso Cuando todo esté nublado Tú mismo serás tu sol Cuando pienses que no puedes Habrá acabado tu rol Lo defino en dos palabras Tu confianza es si bemol Que bemol no te convence Quédate con lo anterior Porque si puedes hacerlo Y Andrea Vidal dice A Dani Que es la chica Que hablaba conmigo Y se cortó Me crees Y te digo que no anda Ni mi celular Ni el teléfono de niña Pero Andrea ¿Cómo va a andar Si vos tenés la energía Hecha para la mierda? O sea Con cariño Te lo digo de onda Con todo mi amor Tenés la energía Hecha mierda ¿Entendés lo que te digo Andrea? Lo dije cuando cortamos Alguna vez Podemos seguir charlando Gracias por tus palabras Todas absolutamente ciertas Ojalá alguna vez Podamos conocernos Solo me anda el wifi Dani Hasta la tecnología En mi contra No, no No la cuesta Y dale con echarle La culpa a los demás La tecnología No está en tu contra Refleja tu grave Problema de comunicación Vos estuviste Con un hombre 24 años Y ese hombre Jamás te conoció Jamás supo quién eras Porque vos no le permitís Eso a nadie ¿Entendiste Andrea? Algún día Cuando tenga que ser Volveremos a conversar Vamos Si tú eres de los Que nunca se enfrentan A sus hielos Y si vieras Lo que hay detrás De mis palabras Nunca jamás Podrías juzgarme Igual de nuevo Y es que si vas A hablar de más No digas nada Porque caerás En las garras De un peligroso juego El juego del ego A ver quién está A ver quién está más ciego Quién es el malo O el bueno Tirando de ambos extremos Es como el hielo Y el fuego Nunca se entendieron También dice Una mujer que se llama Janet En el Facebook De un hombre Que se llama Santiago López Y ella dice Que es una mujer desconfiada Y el Facebook No tiene ni foto O sea Una mujer Se pone bajo el Facebook De un hombre masculino Y encima no le pone foto Y vos querés que yo te conteste No chiquita El día que quieras hablar conmigo Poné la cara Y hablá de frente Y hablá al aire ¿Eh? Escondida No chiquita No Vamos Vamos y nos vamos Señoras, señores La música que están escuchando Y la que escuchan siempre Tiene la mano mágica Del señor Gerardo Zubirán Operador técnico Pero musicalizador Del programa Y los amados Que salen al aire Y que se cortan No por culpa de ella Vamos a salvarla hoy ¿Eh? Gerardo la salvamos Este Este Sino por la energía De miércoles O de jueves Que ya es día jueves Que tienen algunas personas Como esta chica Andrea Pobrecita en mi vida Que está en chapeelota Este Es este Por culpa de Gerardo Tampoco Es este Eloisa Ponte Nuestra productora Mi nombre es Daniel Jorge Martínez Que vengo a ser El conductor de este programa Digamos Desde hace 27 años Y pico Ahora en mayo Cumplí de 28 Recuerden Que La carrera De consultor psicológico Que estuve hablando El lunes pasado Que está el programa En podcast De Spotify Está aquí en Facebook Con la rectora El miércoles pasado Perdón Con la rectora Con la directora académica Tiene para la gente De buenas compañías Porque yo me olvidé De decirlo Pero disculpas Este Un acuerdo Que había hecho Con la rectora De que la gente Que se inscribiera Creo que antes Del 15 de marzo Eso A partir de buenas compañías Iba a tener El 50% De descuento En la matrícula Así que Nada Ahí Eloisa En el chat Posteó El teléfono De la secretaria académica El teléfono De la institución El mail Y todo esto Bueno Que se yo Cual cosa Me lo preguntan En el Instagram Mañana va a estar El licenciado En psicología De la Universidad De Buenos Aires Enrique Audine Les deseo Buen sueño Buena noche Buen resto de la semana Conmigo nos vemos El lunes que viene Gracias por estar Tengo claro Que es por mí Por lo que sigo Manteniéndome Estoy viéndome Queriéndome Me siento al cien Y entiendo Que estoy siendo Lo que quiero ser Y en cierto modo Sienta bien Que yo también Lo puedo hacer Y nunca conformándome Informándome a mí mismo De lo que hay alrededor No es mejor Quien antes llega Ni tropieza Al que es peor El miedo es de cobardes O eso dicen los valientes Pero si están en las malas Hasta el más duro lo siente Y se arrepiente El que golpea Si el tiempo le hace el siguiente Inconsciente El que más habla Y quien más calla Es quien más miente Pero quién te va a cuidar Si nunca lo deseaste fuerte Cuando llegue Quien te aguante Le llamarás mi suerte Cuando el viento Sople a tu favor Aprovecha el impulso Porque nadie te regala nada Tú sigue el transcurso De ese río imaginario Que la vida siempre pulso Y si pega con firmezas Porque estás ganando el pulso Cuando todo esté nublado Tú mismo serás tu sol Cuando pienses que no puedes Habrá acabado tu rol Lo defino en dos palabras Tu confianza es si bemol Que bemol no te convence Quédate con lo anterior Porque sí puedes hacerlo Porque sí puedes lograrlo Porque sí vas a ser fuerte Y aquí nadie va a negarlo Porque sí puedes con todo Porque yo dije que sí Y ahora mismo he demostrado Que todo lo hice por mí Si hoy soy fuerte Me lo debo todo a mí Quien lo ha logrado soy yo Es mi motivo Para así poder seguir Un saludo a quien duró No hay promesa Que no quede por cumplir Y eso lo juro por Dios Pero falta mucho trecho Y aún sigo con pies descalzos Fue por mí Y es por mí Y por ti Quien hace algo Me obligaron a correr Antes de aprender a caminar Y me intentaron someter Pero nunca me dejé tomar Y vivo en un mundo Que está bloquecido Que todo está prohibido Es uno rotundo Me niego a callar Lo que pienso Por si sale algún ofendido Yo lo que sé Es que cuando me caigo Aprendo Y que si vivimos en burbujas No se arrepentirémos La sociedad es una jungla Y te comerán primero Si tú eres de los Que nunca se enfrentan A sus miedos Y si vieras Lo que hay detrás De mis palabras Nunca jamás Podrías juzgarme Igual de nuevo Y es que si vas A hablarte más No digas nada Porque caerás En las garras De un peligroso juego El juego del ego A ver quién está más ciego ¿Quién es el malo? O el bueno Tirando de ambos extremos Es como el hielo Y el fuego Nunca se entendieron Pero por lo menos No se escupieron Tanto puto veneno Bebes de porcelana Que se ofenden por todo Vendrán en manada Y te devorarán Como lobos Anteponiendo sus creencias A los hechos Y a la ciencia La razón se silencia Cuando gritan las tendencias Pero hay consecuencias Se avecina una tormenta Lentamente Nos van a estrellar Las turbulencias La libertad de expresión Está en el punto de unir A quien no conoce Su historia Está condenado A repetirla A repetirla Como la libertad de expresión La libertad de expresión Gracias.